Hola, buenas noches, buenas tardes, feliz día. Me alegra verles por ahí, a todos y todos, qué chévere, qué felicidad verlos por ahí. Un instante que yo aquí todavía estoy haciendo maniobras técnicas. Un traspaso de información para un lado y para otro, pero ya lo vamos a resolver. Ok, ahora sí. Hola, buenas noches, buenas tardes, feliz día. Oye, me alegra verles por ahí, a todos y todos, qué chévere, qué felicidad verlos por ahí. Me alegra verles por ahí, a todos y todos, qué chévere, qué felicidad verlos por ahí. Un traspaso de información para un lado y para otro, que ya lo vamos a resolver. Ya va, que estoy haciendo doble. Hola, buenas noches, buenas tardes, feliz día. Oye, me alegra verles por ahí, a todos y todos. Gracias. 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 Ahora sí, ya no me oyen así. Sí, Samu, el perfecto, ya no tiene cifras. Sí, porque aquí estaba... Sí, se escucha. Cambio la pantalla completa. Aquí tengo un... Se escucha muy bien, buenas tardes. Ahora sí, me escucha. Ahora sí, me escuchan bien, lo que pasa es que tengo aquí una mezcla de qué salgo, de qué sale, de qué viene, y entonces no estoy claro. Ya va. Un instante. Sí, Samu, el perfecto, ya no tiene cifras. Estoy jugando aquí, ya no tiene cifras. Sí, sí, estoy jugando aquí, con mis pantallas. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es que tengo aquí una mezcla de qué salgo, de qué sale, de qué viene, y entonces no estoy claro. Estoy jugando, estoy jugando un ratito. Un instante, ya nos vamos a divertir un rato con el tema. Yo, mientras tanto estoy jugando aquí, a quién sale abajo. Tiene dos equipos muy próximos, hace feedback. No, lo que pasa es que los tengo a ustedes y los tengo también en YouTube, entonces es muy complejo, ¿no? Entiendo, claro. Tranquilo que todo sale bien. Un instante, ya nos vamos a divertir un rato con el tema. Ok, bueno, de todas formas... ¿Ya? ¿Listo? No, lo que pasa es que los tengo a ustedes y los tengo también en YouTube, entonces es muy complejo, ¿no? ¿Ya está? ¿Ahora sí? ¿Ya? Ok. Bueno. Lo que pasa es que estoy viendo también que estoy saliendo en YouTube, entonces estoy vigilando dos cosas al mismo tiempo, pero no importa. Ya, me voy a olvidar de las cámaras, ¿cómo están? Feliz tarde, me alegra saber de ustedes, me alegra volverlos a encontrar. Tengo gente de todas partes, hoy Ciebra, Verónica, por ahí están, Alay. Por ahí, un poco gente que yo creía que estaban disbelis los míos, mejor de siempre. Lo que pasa es que si uno no tiene que ir a YouTube, entonces estoy vigilando dos cosas. Ok, bueno. ¿Por qué me sigo oyendo? ¿Cómo están? Feliz tarde, me alegra saber de ustedes, me alegra volverlos a encontrar. Tengo gente de todas partes, hoy Ciebra. Ya está, ya se acabó el feedback. Perfecto, ahora sí. Estaba abierto doble, por eso es que estaba así como afanado. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Ya está, ya está resuelto. Ok. Bueno, nada, hoy vamos a hablar un ratito de geometría con propósito. Vamos a ver un poco qué opinan ustedes ahora, porque hoy va a ser distinto. Siempre ustedes han estado acostumbrados a que yo les entregué como toda la información. Cuando hablamos de geometría, cuando hablamos de este tema tan hermoso como es la geometría sagrada, casi siempre es Samuel el que abre el tema, que lo voy a hacer, no lo voy a dejar de hacer, pero que después hoy va a ser con propósito. ¿Cómo es eso Samuel el que abre el propósito? Porque hablar de geometría sagrada es hablar de muchas cosas al mismo tiempo. Sí, es verdad, es hablar de muchas cosas al mismo tiempo. Pero toca verle el qué ocurre al día siguiente. Yo decía de mi propia experiencia, hace un buen tiempo atrás, cuando empecé a estudiar geometría sagrada, hace un tiempo atrás, suena hace poco tiempo, hace pocos días, wow, hace un buen tiempo. En los años 80, 86, 85, por ahí más o menos, aproximadamente, 85, 87. Cuando, pues por supuesto, todavía no estaba la internet, ni hubiéramos podido hacer esto como lo estamos haciendo hoy. Teníamos que habernos quedado atrapados en el correo, en el envía, en el courier, en los puentes, y cada quien pues en su propio espacio. Pues en esa oportunidad, un gran amigo, aún hoy gran amigo sacerdote jesuita, que no dejó de creer en lo que yo estaba haciendo, me decía Samuel, llegó la hora de ver otras cosas, de conocer otras cosas, te toca mirar al mundo de otra manera. Yo le decía, ¿qué es lo que quieres hacer y qué es lo que me estás diciendo? Le decía, bueno, mira, muy simple, hay un mundo más allá del mundo que tú reconoces como tu propio mundo interno, la universidad, los estudios propios universitarios. Dentro de la Universidad de Salamanca, allá en España, hay un grupo que está haciendo un trabajo de estudios profundizados de geometría sagrada. Le decía, ¿qué me estás diciendo? ¿Geometría sagrada? Pues yo cuando me lo dijo, le digo lo mismo que piensan ustedes en este momento. La mayoría de la gente cuando hablamos de geometría sagrada, piensa en su primera estructura, se recuerda del bachillerato y de los primeros días en la escuela. Y no sé si a ustedes les ocurrió, pero a mí sí, me divertía muchísimo cuando ya en cuarto, quinto grado de primaria, nos decían, tiene que traer las escuadras, el compás, los lápices, H, H, no sé qué, B, B, B2, B3, B4, casi toda una colección de letras que habían de lápices. Y por supuesto, cuando comprábamos la lista escolar y yo veía todo aquel poco de lápices, aquel poco de reglas y escuadras, y yo, bueno, ¿para qué servirán? Pero no importa, ya las tengo. Y el primer día de clase, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, nos metíamos dentro del bulto todo lo que cabía y lo que no cabía lo llevábamos aparte, pero lo llevábamos igualito, aunque no íbamos a hacer nada con eso ese primer día, pero igual lo llevábamos y yo iba feliz porque tú sabes, ¿no? Tú sabes todo lo que íbamos a hacer con todo este poco de rayitas y poco de flechitas y algo vamos a pasar. Bueno, quizás en ese momento lo último que ocurría por mi mente era que a esta edad lo iba a recordar con alegría, en aquel momento estaba con la expectativa. Y después cuando el maestro se ponía o la maestra empezaba a decir, saquen las escuadras y el compás, yo veía a todos mis compañeros sufrir y yo decía, esto es divertido, lápices, escuadras, compás, colores, y empezábamos a dibujar y, por supuesto, dibuje un triángulo equilátero, dibuje un cuadrado perfecto, dibuje un rectángulo con lado tal, lado pascual, y la cosa se empezó a complicar. Y esa era quizás la geometría que podía pasar en mi mente en aquellos 1984, 1985, 1986, por ahí, no más de eso. Y cuando Álvaro y Luis me dijeron, Samuel, geometría sagrada, métete por ahí, nosotros te ayudamos, te traemos, te enlazamos con la universidad. Yo le decía, este se volvió loco. Volver otra vez a estudiar escuadras, compás y reglas. Cuando yo estoy estudiando ingeniería, yo estoy estudiando geometría descriptiva, matemática analítica, y yo decía, bueno, más matemática, o sea, yo que quiero ver el mundo espiritual y tú me estás metiendo en el mundo otra vez de las escuadras, el compás, y él me decía, no, es que no estás entendiendo. Hasta que un buen día, uno de ellos se sienta conmigo y me dice, mira, yo te traje este libro, me entregó un libro de geometría sagrada y me dice, velo desde los ojos del creyente, desde los ojos del que quiere explorar con su alma algo más. Le dije, interesante, me voy a meter en ese paquete a ver cómo lo hago y de qué manera lo hago. Y entré en ese proceso riéndome un rato y curoseando por el otro, y de la forma más pícara, digo yo, porque no tengo de otra, de manera muy dudosa de qué es lo que pretendía él enseñarme, y comencé a leer el libro. Y entre las primeras palabras que decía ese libro, que por cierto era de un jesuita, al que más nunca volví a encontrar el libro, les voy a ser sinceros, perdí en las pequeñas y grandes cantidades de mudanzas que he durmido yo, perdí ese libro, pero ese libro lo voy a recuperar, era de un jesuita. Y entre las primeras cosas que decía era que entre lo sagrado y lo profano solo había una oportunidad de conseguir en algo en vano, y era que podías descubrir el humano que eras o el dios que podías encontrar en cada lugar y de tu alrededor. Y decía, guau, el dios que era en cada lugar y de mi alrededor. Guau. Y todavía le decía, todavía sigo sin ver. Y cuando fui a entrar al concepto de geometría sagrada, Marielin que está ahí sentada y detrás hay tantos mandalas detrás de ella, yo me estoy divirtiendo en verla, me imagino que geometría sagrada para ella sería así como eso todo lo que ella dibuja atrás. Entonces eran todas esas formas y los colores a mi disposición. Yo le decía, pero es que no entiendo qué es lo que estás tratando de explicarme. Y él me decía, mira, Dios usó una matemática. Dios le encantan los números. Y como le encantan los números, usó una fórmula matemática para desarrollar todo lo que tú conoces y lo que no conoces también. Y aparte, ¿qué hago con todo eso? Bueno, que se lo han ido enseñando en secreto entre un humano y otro, 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 entre un humano y otro. Y así ha llegado a hoy. Y hoy, en pleno siglo XX, en 1985, lo más moderno que había en aquel momento, entre esa calculadora que cargas en la cintura, porque para completar, yo estaba estudiando en la cintura, entonces todos los estudiantes de la cintura, Verónica, no sé si te pasó, cargábamos una calculadora pegada a la cintura porque era lo primero que comprábamos. Hoy por hoy, esa Euler Packer, que antes era así como la gran computadora, lo más moderno que había en la existencia, en ese tiempo, pues era así como tener, hoy en día, no sé, uno de los mejores celulares. Llevar una laptop, no sé. ¡Catherine! ¡Qué alegría verte por ahí! Era la cosa más espectacular que uno podía tener. Y entonces, orgullosamente, todos los estudiantes de ingeniería, en la cintura, lo primero que cargábamos enganchado era una funda marrón donde iba guardada esa señora. Y, por supuesto, era así como el ego, ¿no? Aquí estoy yo, calculadora de ingeniería, tú sabes. Y no habíamos pisado ni siquiera una obra en toda nuestra vida. Yo, en mi caso, era distinto porque Papi era hidráulico, era ingeniero hidráulico, era TCU hidráulica, perdón, y era maestro de obras y, por supuesto, yo de chiquito me embarré de cemento bastantes veces. Entonces, me divertía. Pero entonces miraba eso con esos ojos de, bueno, y la calculadora, otra vez matemática, no te sigo sin entender. Entonces, llegó y él se sentó y dice, ¿tú sabes lo que nosotros hacemos todos los días en la misa? Sí, claro, por supuesto. Bueno, eso que hacemos todos los días en la misa, al final, no es otra cosa que es sagrado, un ritual sagrado que repetimos todas las veces porque es una fórmula matemática que aprendimos que nos conecta con esa energía, abre una serie de pasos energéticos y baja esa energía que nosotros reconocemos Dios y nos conectamos y lo alimentamos, retroalimentamos con él. Muy interesante. O sea, que voy a seguir estudiando catolicismo de otra manera, le decía yo a él. O sea, lo tenía muy retado y él llegó y me dijo, sí, pero desde el católico reconocido en el Dios que eres. Entonces ahora sí estamos hablando lo mismo. Lo más bárbaro es que decir esto desde un jesuita era así como gracioso porque él al final no me estaba llevando al catolicismo, me estaba llevando simplemente a reconocerme esa cuota de energía de todos los días que aplicamos y que no tiene nada que ver con los religiosos, católico, apostólico, romano, judaico, evangélico o cualquier otra religión. La geometría sagrada se sale del sistema religioso para entrar en la lógica del alma, la lógica del ser. Y ahí la cosa ya no es religiosa. Es geometría sagrada, la matemática que usó para hacer el geo, para hacer toda esta estructura, pero desde lo sagrado que significa que lo aplicas todo y cada uno de los días en cada una de las cosas que haces. En este instante estás aplicando geometría. En este instante estás aplicando a la geometría del aprender. Pusiste todos tus sentidos y todas tus atenciones en este ratito a mi persona. Y te atrajo no solo el tema, sino todo lo que podías hoy aprender. Y fíjense que una de las cosas es que siempre hablo de geometría sagrada, siempre vamos a hablar del taller que se edita dentro de la escuela, siempre vamos a hablar de las cosas que se hace con geometría, pero hoy había un propósito. Hoy le decía a varias personas que me preguntaron por el WhatsApp y otras que me comunicaron y nos vimos, le decía que hoy el tema de geometría sagrada se lleva hacia el propósito. ¿A qué va a pasar al día siguiente o más tarde, después que nos desconectemos de la Internet que estamos haciendo geometría y nos veamos expuestos a tomar una decisión? A decidir qué vas a comer, a decidir si vas a ver un programa de televisión o si ver una película, al decidir si quieres dormir o si te quieres bañar, al decidir si te vas a molestar o no con la persona que tienes al lado, o si vas a jugar y echar broma y compartir e intercambiar esas emociones, o si vas a intimar con un grupo de amigos. Todas esas decisiones pasan por tu propia geometría y lo haces desde una fórmula sagrada muy personal porque cada decisión es sagrada. Lo haces a través de una metodología interna tuya a voluntad. Entonces, ¿alguno de ustedes duerme cuando no tiene sueño o come cuando no tiene hambre? Yo no. Yo si no tengo hambre, puede estar el mejor manjar al frente y Anaí se ríe. A veces sabemos algunos que dormimos lo más posible, ¿verdad? Cuando tenemos chance, cuando nos dejan. Pero otras veces, pues, cuando nos da sueño. Y de esa manera y de esa forma nos van ocurriendo las cosas. Eso que tiene un propósito de aprendizaje, que tiene un propósito de ser, que tiene una aventura cuando nosotros hemos ido caminando en este universo de manera amorosa, de manera dulce, hemos aprendido a que todo eso nos ocurre a través de un propósito. Un propósito que tú vas cambiando cada vez que tienes una oportunidad al frente, cada vez que tomas una decisión ante a quién amo, a quién quiero, ante con quién me quedo, ante qué empleo quiero avanzar, ante qué profesión quiero estudiar, ante qué empleo voy a tener, ante con quién persona voy a convivir, ante a quién le voy a entregar este pasión, amor y a quién le voy a dar coscorrones, ante todos esos eventos, tenemos oportunidad continua de tener un propósito para poderlo hacer, de lo contrario no lo hacemos y aún cuando creen y se los voy a dar por mala noticia, aunque crean que ustedes están haciendo algo sin ningún propósito, tengan la mala noticia de que siempre hay un propósito, así sea el propósito oculto de no saber por qué lo estás haciendo, pero siempre hay un propósito, siempre y esa aplicación del siempre y un propósito está muy vinculada a la geometría personal, a cómo operas, por supuesto tendríamos que entrar dentro de un tema bien largo y profundo como hablar de la energía personal, por ahí constantemente hoy miraba, volví a mirar la internet un ratico en la mañana mientras ascendía a otras cosas en materia personal y decía guau, qué bárbaro, seguimos con las dudas, seguimos teniendo dudas de quién somos y qué somos porque al final pienso que es un problema de dudas, de cuál es nuestra verdadera estructura, de qué panorama realmente somos porque espíritu, cuerpo, alma, qué somos realmente porque si es un cuerpo es fría la cosa porque ese cuerpo tiene necesidades y después tiene algo muy particular, muere, se apaga y hay un gran dicho de Fran Bardot que después se multiplicó y muchas otras personas lo han tomado como una bandera que dice yo no soy un cuerpo que lo acompaña a un espíritu y que al final sigue siendo un alma, o sea, un cuerpo que tiene un alma y un espíritu, soy un alma que unida a un cuerpo a través de un espíritu está explorando el Dios que es, esa es la verdadera realidad, yo soy un alma que a través del espíritu se conecta con un cuerpo para explorar a ver si descubre el Dios que soy, ahí es donde está el secreto, ¿por qué? porque si fuéramos un cuerpo, el cuerpo tiene necesidades y al final deja de existir y se vuelve, ahora es muy más rápido todavía, antes nos enterrábamos, ahora nos incineramos, rápido se vuelve polvo y entonces quedamos en estelas de polvos al azar, pero si no hicimos más nada el alma no aprendió, el alma no entregó, pero si nos ocupamos realmente de saber que somos alma y el alma es energía, entonces la cosa comienza a tener sentido, la geometría fue diseñada para que el alma, que es energía, logre manejar toda y cada una de las cosas que lo rodea y lo hace a través de los conocimientos, de una serie de formulitas en las que no secretas, pero sí involuntarias, le van ocurriendo cosas, va explorando en el ser que es, va explorando en sus deseos y en sus anhelos, va descubriendo por qué está aquí, después más adelante descubre que es algo más que un cuerpo físico explorando o viviendo y comienza a buscar esa razón de ser, esa razón de ser es un propósito y ahí es donde la geometría con propósito tiene sentido, porque al final, no sé, a ver, Verónica, ¿qué te sirve saber que manejas simbología sagrada y puedes cambiar todos tus procesos de salud? ¿Te puede servir de algo? ¿Solo hasta ahí? ¿Hoy están? Yo no muerdo, ¿eh? Yo no me pego mordisco, yo soy tan humano como cualquiera de ustedes. A ver, ¿alguno de ustedes que quiera preguntarme algo porque lo siento que están como del otro lado? ¿Cómo has estado? A ver. Voy a tener que, ah, es que tengo un chat que no ha abierto a este lado. Dime. ¿Qué es Pazulaya? Lo que pasa es que tengo el nombre de Verónica ahí al frente, no te reconocía, desde lejos, desde, ajá, bueno, nada, al final, hola, bueno, esa oportunidad de sabernos, de mirarnos, de oportunidades, de darnos el permiso que va a ocurrir en cada uno de nosotros tiene que pasar más allá de la necesidad. Tenemos que despegarnos del ser que somos y ocuparnos de vivir esa etapa. Cuando hay un propósito, cada evento que ocurre, ocurre de manera lineal, pero también de manera colineal. ¿Qué significa de manera colineal? Que significa que lo tengo al frente, pero también ocurre toda una serie de eventos por fórmulas matemáticas de eventos colaterales que traen consecuencias. Cada vez que ustedes deciden comer algo, lo que no comieron queda en stand-by esperando que alguien asuma esa energía. Cuando nosotros tomamos la decisión de tomar, de desarrollar una relación familiar con una pareja, el resto de las realidades se paralizan. Cuando nosotros decidimos, no sé, hasta lo más simple, hasta lo más simple, ver un canal de televisión y no otro, sintonizar uno en los otros. Los otros siguen estando ahí, pero la fórmula dice que por propósito este es el que debes ver. ¿Y a cuántos de ustedes le ha ocurrido algo que voy a decir que es normal? Ya todo nos ocurre. ¡Ay! ¡Qué casualidad! Puse un programa de televisión y la película era un mensaje para mí. ¡Qué casualidad! Se me ocurrió abrir el internet y apareció un loco ahí echando un cuento que yo no sabía que también era para mí. Mira, es que me llamó fulana, me dijo que viniera porque es que íbamos a hablar y justamente ahí estaban hablando de un tema del que a mí me estaba preocupando. ¡Qué casualidad! ¿Ustedes creen que es casual? Pues les tengo una mala noticia. No existe. La casualidad no existe. La causalidad en la que cada uno de nosotros hace todo un trabajo para vivirla y disfrutarla pasa por los procesos que tu alma vibracionalmente a través de esa energía que es el alma va moviendo una serie de pasos energéticos alrededor y va haciendo que eso ocurra para que tú descubras por dónde es. y entonces Samuel ¿Dónde quedó? Carmen, me escribiste algo que me gustaría que abrieras el micrófono y me lo preguntaras para yo contestarte. que por lo que estoy entendiendo Buenas tardes primero. Buenas tardes. Por lo que estoy entendiendo sabes que dicen que uno hace contratos antes de nacer entonces por lo que estás diciendo es como que la geometría es ese entretejido es ese como ese mapa que da paso a que se cumplan todas esas cosas esos contratos que uno realizó antes de nacer es algo así que es lo que llaman contratos de nacimiento nada de lo que pasa o empezamos a hablar de algunos de los desastres llamados contratos cárnicos Carmen, a ver te voy a echar broma un ratico a ver te lo cuento mira por ahí hay mucha dime no, escucho, escucho ajá, me vas a escuchar ok, entonces te voy a decir algo en principio las geometrías son todos los instrumentos que vas a usar para estar aquí para entreconectar esta energía alma a un cuerpo físico y la chispa divina de Dios que es el espíritu es lo que lo une o sea un alma energía pura un cuerpo físico había que acoplarlo y la manera en que lo acoplamos fue a través de lo que nosotros reconocemos como el espíritu la chispa divina de Dios esa chispa divina de Dios es lo que realmente al final anhelamos ser por eso es que en mí consigues muchas contradicciones en comparación a como intentan continuamente ponernos en la mesa de que se dice que debe ser te digo porque ya te vas a dar cuenta te voy a contestar varias cosas de las que me pusiste en la mesa por eso que dije abre el micrófono porque te quiero escuchar porque está muy buena la pregunta a ver tenemos muchas verdades y mentiras en la historia y entre las verdades y las mentiras que se han escrito todo el mundo va desarrollando sus propios eso es lo primero que tenemos que entender por ahí empieza la cosa uno factor dos la geometría al final es la matemática que usó Dios para ensamblar esto y cuando la conocemos entonces aprendemos cómo ensambló el alma el espíritu y el cuerpo y de qué manera lo ensambló para ayudarle uso cuando tú aprendes cómo está ensamblado el carro donde hay un freno donde hay un acelerador donde está el croche y las velocidades y todo eso que al frente hay un motor que él necesita agua aceite que tú le tienes que echar gasolina si no no funciona hoy por hoy tenemos una ventaja que ya empezaron a salir los eléctricos y los híbridos a nivel mundial entonces en cualquier momento ya no nos vamos a acordar ni que es un freno ni que es un acelerador ni que es un croche ni la caja ni nada de esas cosas sino que le vamos a dar un botón y le vamos a decir para dónde vamos y el carrizo viejo nos va a llevar pero eso va a ocurrir pero mientras eso no ocurra y eso es evidente que nos modernizamos y que vamos avanzando en la tecnología y en la matemática de esa construcción yo no sé si te pasa a ti Carmen pero a mí sí cuando nosotros vinimos a este planeta tierra cuando yo llegué no sé cuándo llegaste tú pero cuando yo llegué no había sino televisor blanco y negro y tiempo después ya cuando ya era adolescente fue que se puso el televisor al color hoy hacemos videoconferencias como la que estamos haciendo que probablemente si lo hubiera visto mi bisabuelo hubiera dicho que esto era una máquina del diablo porque eso no sabía que era eso es lo único que podía decir ante esto que está ocurriendo aquí y ahora pero nosotros ahora tenemos una generación nueva que son este poco de niñitos arcoiris que son chiquiticos y que ahora están entre los cero edad de nacido día de nacido y 22, 23, 24 años aproximadamente promedio y son esa generación arcoiris que cuando no ven que tú no sabes utilizar el teléfono cuando peleas con la laptop entonces llegan y se burlan calladito la boca te dicen eso es tan fácil y tú dices como que es tan fácil chico desgraciado que no sé cómo se maneja y no sé entonces te dicen no tú le das aquí tú le das allá haces aquí haces allá mi hijo de 4 años o a 5 está peleando porque el celular se le dañó entonces no logra hacer zoom no logra hacer videoconferencias entonces está molesto y tiene 4 años coño 4 años 4 ¿ya? entonces tú dices ¿cómo es eso? bueno es que evoluciona la tecnología y aprendemos a utilizar esa matemática para usar a estas estructuras pero esa estructura al final tiene una fórmula una fórmula de pasos y procesos de elementos que puedo aprovecharme y darle disfrute a mi entorno y a todo lo que me ocurre de manera amorosa eso es la geometría sagrada sagrado porque ha ocurrido que ha pasado de generación en generación y en los últimos 10 años hemos y me incluyo nos hemos dado el privilegio realmente yo siento que es un privilegio poder descubrir realmente lo que ocurre dentro de esa geometría nosotros hemos hecho comprobaciones que hace 30 40 años atrás no sabían que se podía hace 50 años atrás hablar de geometría sagrada solo era la fórmula que se decía que era así un Platón un Aristóteles que se le ocurrió decir que matemáticamente el cuerpo el alma y todo esto funcionaba de esta manera y por supuesto trajo muchos brollos ¿por qué? porque la tecnología avanzó por un lado pero retrasó por el otro todo el mundo comenzó a contar sus propias verdades y el contar sus propias verdades y no las verdades completas sin comprobación trajo el gran pasticho yo te hago la pregunta porque eso que yo no te he contestado del todo la pregunta que me hiciste ya va yo te la voy a contestar completamente tranquila que te vas a llevar la respuesta completa pero yo te voy a hacer una pregunta ¿eres espíritu o alma? ¿cuál de los dos conceptos eres tú para ti? para mí ambas sí válido yo soy alma pero existe existe una chispa divina de Dios que es tan chispa como yo que debo tratar de alinearme a ella y que ella me sirve para entenderme con el Dios que soy el problema es que hemos creado algo que se conoce en el mundo y en el mundo de la exacerbación porque nos hemos exacerbado pasamos de lo religioso a lo no religioso ¿sabían eso? de las creencias religiosas bien dogmáticas bien preestablecidas en las que tienes que seguir una religión porque sí y si te sales del catolicismo y te vas para el evangelio al final es otro dogma y si te vas del evangelio para el judaísmo es otro dogma y así de sencillamente para donde vayas hay dogmas y tienes que tener principios y dogmas porque de lo contrario entonces te vuelves ateo y el ateo sigue creyendo en la nada o sea que sigue creyendo en Dios porque Dios es el todo y la nada pensamos por ahí así que siguen creyendo pero no vamos más allá sino que nos salimos de la estructura y tuvimos que acoplarnos a nosotros entonces fuimos y nos inventamos un nuevo orden al que le llamamos espiritualidad estoy en crecimiento espiritual y te voy a echar un cuéntico Carmen me lo viví empezando yo esta historia en el 2013 se presentó un congreso de espiritualidad y salud allá en Valencia aquí en Venezuela y me invitan carazo error pero lo hicieron entonces para completar no solo el caso error el error termina va más allá me invitan me dan una hora y media para mi ponencia detrás me llaman para decirme que me van a dar una hora después me dicen dos días antes del evento que eran solo 45 minutos y como por desgracia del universo no digo de otra manera no se les ocurre otra gracia que decirme que no que es que nos van a dar 20 minutos a cada uno y que la primera ponencia era la mía y Samuel abre la bocota primer ponente y dice señores la espiritualidad no existe existe es el alma en crecimiento la espiritualidad no crece la chispa divina de Dios de cada uno de nosotros no va a cambiar esa no crece tú la puedes descubrir pero no puedes hacerla crecer porque entonces tendríamos una desventaja yo que estoy en estos menesteres desde los 12 años y desde los 17 18 más o menos empecé a meterle la trompa a todo lo que era geometría a todo lo que era cábala a todo lo que era manejo de energía a todo lo que era este no sé filosofía extraterrestre digo yo en todos los aspectos de energía entonces te llevo una morena mi alma ha crecido tanto y mi espiritualidad es tan alta que sería estúpido y es mentira es mentira todos los días mi alma está buscando todos los días aprender algo y crecer porque de lo contrario dejo dinámicamente de existir y entonces el crecimiento espiritual existe la chispa divina de Dios mi chispa divina de Dios es tan grande como la tuya y como la de cualquiera que nace que está recién nacido hasta el último que se está yendo con la mayor cantidad de años cronológicos vio aquí es la misma chispa ah la diferencia está en mi alma en mi conciencia en mi alma que es así está en continuo crecimiento y hay dinámica aquí es energía y ahí entonces la matemática de Dios te dice busca cómo hacer con un propósito que esa alma reconozca al Dios que es uy se me escapó y por otro lado esa geometría me estabas diciendo me pusiste y no es que te tengo allí escrito y me da me da cosa porque quiero pregunt quiero preguntártelo no hacemos contratos de nacimiento no traemos contratos de vida vinimos con un propósito descubrirnos los dioses que somos punto y pasamos toda nuestra vida explorando 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 y explorando una y otra vez una y otra vez ensayo de error nos metimos cuando nacimos nos bautizaron nadie nos preguntó y tiempo después entonces nos volvimos rebeldes a lo religioso probablemente si están aquí escuchándome están así es seguro que sí y después nos volvimos las ovejas negras de la familia que parece que suena feo ¿no? ser oveja negra de la familia total ¿te suena feo? ¿te suena feo que te digan oveja negra de la familia? no porque lo soy ¿eres o no la oveja negra de la familia? soy soy y cuando uno habla sienten que uno habla raro claro Carmen te voy a soltar un secreto no se lo voy a decir a los demás eso es entre tú y yo los demás no están escuchando lo que yo te voy a decir ser oveja negra de la familia tiene una ventaja porque estamos haciendo lo que ellos quisieron hacer y no hicieron porque nosotros descubrimos cosas que ellos no han podido decir que estaba descubierto entonces es divertido así que ¿se lo voy a leer a la familia? sí soy oveja negra de la familia voy en sentido contrario soy distinto ay que bueno y hacerlo distinto no me hace menos o más que el mundo simplemente lo estoy haciendo distinto y me lo estoy disfrutando de manera distinta y lo estoy viviendo de manera distinta dentro del mundo de la geometría hay ni cantidad de herramientas ni cantidad de cosas que no tienen nada que ver de cómo manejamos los contratos cárnicos o los contratos antes de nacer el contrato antes de nacer fue algo que se preestableció en muchos de los pasos que hicimos en esas migraciones ¿ok? ¿entiendes lo que quiero decir con esto? no a ver ¿me entiendes Carmen? no me quedó no me quedó muy claro esta parte que eso es lo que quiero que no te quede claro para poder hablar a ver te digo a ver te lo voy a hacer reír a ver si de esta manera me lo entiendes mira resulta hacerlos distinto no se hace más iguales exacto hacerlos distinto no se hace más iguales hacerlos distinto no se hace más iguales Lesilia me encanta que hayas dicho esa frase Leslia Leslia Viste allá otro nombre que me aprendí bienvenida Leslia imagina para que veas una de las cosas que nos ocurrió en la historia es que emigramos de un mundo a otro de unas realidades a otras de unas creencias a otras emigramos con religiosidad y resulta ser que cuando tú te sales del mundo religioso que tiene formulaciones religiosas y buscas lo que realmente está construido dentro del sistema como el verdadero sistema involucra que tú el movimiento de energía pierdes las responsabilidades de contratos no existen los contratos el contrato es una necesidad para poder tenerte bajo control religioso cuando sales de los dogmas religiosos se escapa esa estructura el problema es que exportamos muchas cosas entonces ¿qué era más fácil? decirte por ejemplo que hagas un movimiento de energía desde tu verdadera energía del ser de lo que tú conviccionalmente es hacerlo distinto o copiar entonces un poco de energía angelical dogmática religiosa porque al final lo que estoy tratando es de construir una nueva estructura de creencias y no es la idea la geometría te permite ver la estructura desde la creación y la creación no tiene dogmas ni creencias esta es una estructura abierta donde te ocurren las cosas por los movimientos de energía que haces y por tanto como es un movimiento de energía todo lo que ocurre es me gusta o no me gusta Carmen te voy a contestar te voy a hacer una pregunta ¿tú crees que Dios es bueno o es malo? ¿se equivoca? Sí para mí no se equivoca ¿nunca se equivoca? nunca ¡ay qué bueno que nunca se equivoca ¿se equivoca o no? Sí si yo me equivoco se está equivocando Dios pero si Dios no se equivoca lo que yo hago no es un error solo que el resultado no me gusta o me gusta y las cosas son distintas cuando uno está explorando a ver ustedes se conocen me supongo una fruta que a ustedes les encanta ¿cuál es? ¿verdad? una fruta en particular que les guste si esa fruta no la conocieras ¿pudieras saber si te gusta o no? tengo que experimentarla claro y cuando lo experimento no hay error por tanto no hay equivocación me puede gustar o no gustar y la diferencia es la fórmula con la que me gusta o no me gusta y ustedes tienen cosas que de pequeño no les gustó pero ahora de grande se lo comen todo y yo he hecho mucha broma mira Leila cuando éramos chiquitos cuando veíamos una pareja que se daba un beso nos hacíamos pero después cuando crecimos eso no fue así de chiquito no nos gustaba y por eso nos daba asco pero de grande andábamos persiguiendo la cosa entonces ¿hay error en eso que veía de chiquito? no solo no me gustaba no era la perspectiva ah Carmen era la perspectiva y de hecho cuando digo que Dios no se equivoca hay un concepto yo soy docente y hay un concepto que a mí no me gusta y que el ser humano lo maneja muchísimo que es el concepto de culpa yo prefiero hablar de responsabilidad porque cuando tú hablas de culpa es más o menos ese dogma religioso de antes de por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa en cambio cuando hablas de responsabilidad ubicas a la persona en otro esquema pero es que yo siento que hablando de responsabilidad también estamos hablando de culpa claro claro ahí está porque cuando hablamos de responsabilidad asignamos un castigo si no soy responsable o un premio si soy responsable pero si yo tomo en cuenta los niveles de conocimiento y de experimentación que he tenido nadie está nunca equivocado porque solo hace lo que es capaz de hacer por conocimiento entonces no hay ni culpa ni no culpa exacto estoy explorando mi vida y lo hago desde que estoy antes de venir al vientre hasta que yo paso esta etapa de vida dentro de mi existencia claro y voy más allá lesla es nuestra capacidad de explorar no tiene juicio nuestra capacidad de explorar pasa por el me gusta o no me gusta el problema es que nos han estructurado en que si haces algo que a mí no me gusta te castigo así es nos volvemos propiedades de nos manejamos con las energías de manejamos las estructuras según con establecemos parámetros para por eso es que cuando estamos educando nosotros estamos creyendo que estamos llevando a la gente por el camino del bien pero resulta que lo que estamos es enseñando a limitarse porque no permito que yo expanda todo mi ser para poder tener toda la energía en movimiento que bueno mira en minas generales entrando un poco más en los conceptos dentro de lo que es el propósito de la geometría es el descubrir que tenemos cosas que exploramos desde el no consciente desde ese que no está en el todos los días que lo hacemos a través de la energía de la primera condición del dios que somos que es el pensamiento pasando por todas las demás estructuras de las creencias porque las creencias también son parte de la estructura para poder lograr descubrir después más adelante en esa condición del dios que somos co-creadores con dios toda esa por toda esa matemática es geometría y dentro del mundo de la geometría pues lo que aprendemos son las fórmulas matemáticas con las que dios diseñó esta estructura biológica y como nos ensambló dentro de ella para explorar haciendo que lo que ocurra lo pueda definir desde el que me gusta y qué es lo que no me gusta porque si voy a explorar dentro de lo que está bien o está mal siempre va a haber la luz y la sombra una de las cosas Carmen y aquí me voy a aprovechar y les aseguro que me está escuchando así con los ojos bien con los oídos bien paraditos y sé que el resto del grupo también es que nosotros siempre no nos damos cuenta que todo lo que nos rodea es energía y que siendo energía tiene una zona en la luz y una zona en la sombra el todo y la nada es la luz y la sombra y el todo y la nada nos une a esa estructura que somos luz y sombra no hay ninguno de ustedes que es capaz yo ahorita no estoy sentado aquí solo con la luz y la sombra está guardada atrás allá la metí allá en el depósito porque como iba a estar en conversatorio le dije sombrita usted se guarda allá mentira está sentada aquí conmigo y si se llega a ir la luz se me van a salir todos los improperios abiertos y por dentro del alma ¿por qué? bueno porque esa sombra está dentro de mí no está guardada allá no le voy a decir espérate vente sombra sal ahora que se fue la luz vi todos los improperios que necesito dice mentira ninguno de ustedes se da un golpe en el dedo y dice cáspitas todos dicen eso no quita dolor claro ¿verdad? yo aquí ando con un brazo miren con un brazo frenado digo yo porque en diciembre me caí ajá no crean que ese día estaba ahí ay uy ay ¿y cuál fue el propósito de tu caída? yo he vivido toda la cuadra ¿cuál fue el propósito de tu caída? ¿qué aprendiste? divertirme ¿qué descubriste? claro la paciencia que tengo que creía que no la tenía dormir sentado estoy desde el 9 de diciembre y así ay entonces ¿qué significa? oportunidades experiencias claro y hasta eso tiene luz y sombra claro que tiene luz y sombra pero en aquel momento no estaba diciendo cáspita ni por qué déjame estudiar por qué me he caído no me duele y grito y punto ah y es que eso ¿qué significa? que soy energía con luz y sombra y siendo energía con luz y sombra tengo que entenderme como luz y sombra y todo lo que nos rodea tiene luz y sombra porque es energía cuando aprendemos a manejar la geometría aprendemos a mover la energía en su totalidad la luz y la sombra de esa energía quiere decir que está lo que me gusta y lo que no me gusta que lo acompaña agrupado a ella fíjate una de las cosas que nos ocurre Leila que siempre estamos construyendo desde el lado más oscuro de nosotros y no nos damos cuenta y el latino sobre todo el de habla hispana tiene un defecto de fábrica piensa siempre en negación ¿cómo es eso? no quiero encontrarme con Leila y está Cataleila aparece no quiero mira ahí está yo no quiero encontrarme con su harina muchacha abre la cámara buenas tardes aquí estoy chale de la madre dije que no me la quería encontrar o estamos muy propensos a no equivocarnos tú sabes no me voy a equivocar Verónica ¿cómo estás? hola soy su la y no me ves chale de la madre me equivoqué ay ¿qué pasa con te equivoqué luz y sombra? somos humanos pero casi siempre el latino tiene la construcción que es con la primera creación que es el pensamiento siempre de lo que no desea o de lo que no quiere ¿por qué no nos ocupamos de lo que deseamos? yo estoy desde las 4 de la tarde de aquí mira por encima de ustedes está una laptop hay un monitor que me permite ver a otros de ustedes y por encima está el reloj yo estoy desde las 4 de la tarde viendo ese reloj ese lo ha cambiado no menos que una hora 60 veces porque tiene 60 minutos y cada vez mira 4 y 7 4 y 12 4 y 54 4 y 55 y hay 5 minutos yo aquí desesperado tratando de poner ajá ¿qué hay allí? luz y sombra en la expectativa sí luz y sombra las expectativas y esa energía de direccionarla está geométricamente constituida para que me ocurra de manera que yo pueda aprovecharme claro Andrea me está diciendo algo por ahí que me gustaría que abriera el micrófono lo dijera ok ajá ay perdón dime entonces ¿cómo se manejaría desde la parte psicológica la responsabilidad de una persona en una situación y me refiero a cualquier tipo de situación porque bueno ¿por qué comento esto? hay psicólogos que te dicen ¿sabes qué? esto esta situación mala que te sucedió o esta situación pues desafortunada que te sucedió es tu responsabilidad porque tú lo permitiste entonces ¿cómo podríamos cambiar esta parte de culpa o responsabilidad para la persona? una cosa es la responsabilidad consciente y otra cosa es el alma explorando y en mi responsabilidad consciente yo debo asumir lo que me gusta y lo que no me gusta cuando yo empiezo a asumir que lo que me está pasando me está ocurriendo porque me gusta o porque no me gusta tengo una luz y una sombra que me permite discernir y la responsabilidad está en buscar cómo vierto ese proceso que no me gusta o el evento que ocurre a que mi entorno tiene analíticamente el derecho de establecer normas y condiciones para convivir jugamos reglas del juego Andrea cuando nos vestimos jugamos reglas de juego de la fórmula de la fórmula de vestimenta cuando jugamos a reglas de fórmulas de comer estamos jugando a unas reglas de juegos para comer y yo simplemente lo que hago es que busco de todas las reglas la que me gusta tú te imaginas que yo me tuviera que poner no sé un pantalón no sé rosado y a mí no me gusta el rosado de repente en un pantalón o yo te dijera a ti es que tienes que andar vestida de negro porque si no no sales y de repente a ti el color negro no te gusta entonces ¿qué estarías buscando? bueno dentro del arco iris de la vestimenta de las normas de andar vestido yo voy a escoger lo que me gusta cada uno de ustedes escoge de adulto o ya de niño porque hoy por hoy los niños lo hacen escoges qué ponerte ¿por qué? porque dentro del arco iris que está al frente a mí responsablemente yo voy a escoger lo que a mí me gusta y por supuesto esas siguen siendo dentro de unas normas de unas reglas de juegos que preestablecimos para convivir para vivir entre humanos y para compartir interactuar entre humanos pero la responsabilidad psicológica está muy vinculada a tus creencias a lo que tú consideras que te gusta o no te gusta lo que es bueno para ti puede ser malo para mí y es dinámico yo te voy a poner un ejemplo muy viviente que yo lo utilizo mucho en los talleres yo digo mira tenemos un pequeño detalle yo voy a agarrar aquí no sé voy a agarrar un cuaderno pero lo voy a asimilar voy a decir que esto es una barra aquí hay un kilo de cocaína ¿viste? no se vaya a venir para acá que no lo voy a compartir con ustedes esto es solo mío nada más que mío aquí está el parquete de cocaína y yo tengo este ladrillo aquí si aquí hubiese un policía o un militar o alguien de autoridad viera a este kilo de cocaína como un procedimiento desde detener a alguien que es tal de repente para ti es lo peor que puede pasar o lo mejor que está pasando para un médico es la oportunidad de tomar ese ladrillo y descubrir por ciencia a ver si lo puede utilizar para salvar vidas de repente descubre a través de la cocaína un derivado y saca una vacuna y cura el COVID la cova esa que está metiendo que todo el mundo se la compra o por el contrario si lo vemos desde el punto de vista de un drogadicto ¿qué tengo al frente? ¿qué tengo aquí? a Dios convertido en polvo si esto fuera un kilo de cocaína él te diría que tengo a Dios convertido en polvo que sería lo más brillante que le puede ocurrir ¿es bueno o es malo? es una decisión de quién ¿es lujo o es sombra? de cada uno de acuerdo a sus criterios y por tanto la responsabilidad siempre va a estar involucrada de acuerdo a qué criterios tengo para cuando nos metemos dentro del mundo psicológico la psicología al igual que todas las más ciencias nos ha tratado de dar patrones parámetros para tomar decisiones para vivir para compartir reglas de juego a las que yo asumo jugarlas o no jugarlas muchas reglas de este juego Andrea yo no sé si si eres testigo de lo que voy a decir seguro que en muchos aspectos me lo vas a comprender si yo agarro estas reglas de juego y las modernizo que es lo que le ha ocurrido muchas de estas reglas de juego ha metido dentro de un cajón del miedo porque no es otro disculpa que lo sea tan cruel con lo que voy a decir pero ha metido dentro de un cajón del juego a todo el que no entiendo lo ha convertido en autista Asperger síndrome de deficiencia de atención incapacitado ¿sí? sigo la lista es larga ¿por qué? porque es más fácil ante mi miedo decir que tú eres el que está eres anormal inadaptable a reconocer que yo no sé qué hacer con lo que tú me estás planteando como algo distinto tus parámetros no sé cómo ensamblarlos yo porque no conozco tu matemática entonces es más fácil actuar de esa manera mira hoy ya está su like que se debe estar muriendo la risa porque sabe lo que voy a decir seguro se debe acordar lo que voy a decir mi hijo tiene un hermano mayor que es Asperger ¿ok? grado 5 está clarificado grado 5 y todo esto demás y ¿sabes alguien quien es noble? es ese niño ¿sabes quién es un carrizo transparente un Asperger y entonces ese niño me dio una lección de una manera tan especial en un momento determinado él vivía en una ciudad de aquí de Venezuela en Marinas y yo viajaba muchísimo ahí por cierto está mi querido hermano César saludándome saludotes grandotes aquí a Miguel y a César que los estoy viendo desde aquí sé que hay más y no los estoy viendo porque no los tengo todos aquí y en esa viaja para acá viaja para allá yo llevaba una tablet y en esa tablet yo tenía algunos que otros programas algunos que otros primero que no podía ver la tablet porque jugaba mejor que yo él había jugado juegos que yo no sabía que ni siquiera esa tablet tenía para empezar primera etapa no superable y la segunda es que yo tenía mucho internet y yo navegaba pues buscando información para los talleres refrescar la información y todo lo demás pero él cada vez que tenía oportunidad que yo estaba en pausa él agarraba la tablet y veía sus juegos sus famosos videos que le gustaban que si de los trenes que si de Lego City que si de Minecraft y todas esas cosas por supuesto una de las primeras dificultades que tenía Andrea ese niño siendo un niño con Asperger era la interacción del escribir la literatura la escritura y la lectura y por tanto pues estaba muy limitado en que escribía perfectamente o leyera perfectamente todavía no hoy por hoy lo hace bien pero en aquel momento no pues cuál es mi sorpresa que llego a Carigua y empiezo a jurungar y veo puros videos en YouTube dentro de la tablet Minecraft Lego City y puro oye qué gesto aquí nos están engañando como niño chiquito este niño sabe leer y escribir lo que no tienes es vacilado y me regreso de mi taller y cuando yo llego y él me pide él me llama Samuelito todavía Samuelito me prestas la tablet y dije ay me acordé aquí está la hora de que yo me desquite y ven acá sí yo te la voy a prestar pero tú me tienes que aclarar algo me dice ¿qué? porque para completar si hay alguien que son punto en blanco y es algo de nobleza interior por su forma forma de comunicarse psicológica de Gasper y es que no dice mentira a ellas las mentiras no las reconocen son absolutos no saben que es mentira que son verdades no tienen esa cuota de la malicia preestablecida que tenemos quizás muchos de nosotros y menos la picardía y entonces me digo yo tú me estás diciendo mentiras no mentiras yo ¿por qué? le digo tú sabes leer y escribir no y casi ya en pánico le digo ven acá mira aquí están videos de Minecraft videos de 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 lego city y todo eso y el sé que hay mirando y me dice Samuelito ven acá mira tú ves este circulito verde que está aquí con este dibujito si eso tú lo oprimes un micrófono tú le dices Minecraft y el programa lo busca imbécil casi que me dice claro menos mal que él era el Asperger y menos mal que él es el que tenía problemas ya ahí es donde nosotros comenzamos a ver los voy a invitar a que como tienen Instagram tienen Netflix busquen en Netflix una película que se llama El Contador ¿ok? se llama El Contador justamente es un Asperger que es contador y aparte asesino es muy divertida la película pero es de verdad un mensaje de qué ocurre cuando una persona es Asperger van a ver a ese hombre desarrollar una matemática en tiempo pero fantástico de verdad ¿ok? y se llama El Contador es nueva una de las últimas que están recién salidas se llama El Contador en Netflix se van a divertir y como estamos el fin de semana buen momento para verla bien bien sentaditos con lo que a ustedes les agradece desde ahí comienza a surgir una serie de parámetros cuando vemos esto Andrea lo que nosotros preestablecimos y cuando a mí alguien me dice no es que el niño tiene síndrome de deficiencia de atención atención deficiencia atención y todo ese poco de cosas que quieren decirle a usted ¿saben qué? agarren a la maestra y mándenla a ese curso pero a ella no es que la psicóloga me lo diagnosticó y ¿por qué no le diagnostican a ella? y le explico por qué soy tan cruel en ese aspecto ¿por qué? porque la diferencia entre ellos y nosotros está en cómo ven al mundo cómo han aprendido a manejar la geometría interior de su alma y por eso nosotros estamos retrasados no atrasados con referencia a ese mundo y a ese universo yo soy irrito en ese aspecto no me gusta bajo ninguna condición y soy aferro se me sale la gasolina Zulay me ha visto de verdad en esos días se me sale mucho la gasolina con referencia a esos niños con esos esos conceptos destrozantes porque no los podemos encajonar porque no los podemos cualificar porque no los podemos controlar ¿cómo le vas a decir a un niño yo no sé si ustedes algunos de ustedes deben tener hijos en la casa y otros tienen adolescentes ustedes se imaginan un niño de ustedes en pleno siglo XXI donde ya la tecnología permite hacer cosas como la que estamos haciendo y tú le sigues diciendo es copia lo que está en la pizarra y entonces llega y te dice ¿no te ha pasado Irma que viene y te dice ¿por qué lo voy a copiar si me lo sé de memoria y para qué lo voy a copiar si existen los teléfonos que tienen cámara fotográfica saco foto y se acabó y entonces tú te quedas así como congelado y dices ¿y ahora qué digo? ¿qué le vas a decir? fíjate Samuel con respecto a la Carmen Ibáñez otra vez yo soy docente y estás diciendo algo que es muy cierto muy muy cierto es más yo pienso que estos niños que están diagnosticando de esa manera están trayendo una enseñanza valiosísima porque nos están enseñando a ver la educación desde otra óptica y hasta el relacionarnos con el mundo desde otra óptica porque ellos son pragmáticos son prácticos son y dejan de lado y yo he tenido la oportunidad de estar con varios niños con condición y para mí ha sido una experiencia valiosísima además de crecimiento personal y de crecimiento social porque ellos ellos enseñan realmente enseñan y todos los niños que están ligados con estos niños valga la redundancia aprenden de una forma pero brutal rapidísimo y es un aprendizaje muy rico claro te voy a te voy a regalar algo les voy a regalar algo ahorita que para mí es mi concepto cuando llegó a mis manos este video por supuesto comparto líneas y filas con él en Golden Dawn quien lo redactó realmente un gran amigo y un gran compañero de ese mundo mágico pero quisiera compartir con ustedes esto que nosotros reconocemos como los ángeles sin alas para mí es una fórmula que es un mensaje que no que es y no es de lo que estoy hablando pero es de lo que considero como un cierre de este broche de este pedacito que acaba de ocurrir y traernos hasta aquí y van a ver después después continuamos un poco hablar de geometría porque nos vamos a meter en la geometría no se crea que se van a salvar hoy esto simplemente es un discernir ya van a ver por qué lo estamos haciendo cuenta la leyenda que un día frío de invierno algo extraordinario ocurrió un acontecimiento que forma parte de nuestra realidad más cercana una realidad que traspasa los límites de nuestra percepción hace mucho tiempo empezaron a llegar a nuestro planeta unos seres muy especiales con el único objetivo de demostrarnos que el amor transciende al ser humano desde su más pequeño átomo de luz estos mágicos seres son ángeles pero ángeles sin alas acordaron dejar las alas en el cielo para pasar desapercibidos entre los humanos y ver si éramos capaces de mirar con los ojos del corazón ángeles que confiaron en el ser humano desde el primer momento y decidieron bajar a convivir con nosotros para enseñarnos el verdadero significado del amor a través del latir de nuestro corazón estos ángeles vinieron a demostrarnos que el ser humano no es un ser formado solo por una carcasa exterior sino un ser con una luz interior que puede brillar como una estrella en el firmamento allí donde unos solo ven una discapacidad otros ven a unos seres con la capacidad asombrosa de dar amor infinito sin pedir nada a cambio ayudando al ser humano a elevar su consciencia a través de la alegría y el amor y a pesar de que algunos les ignoren o les miren como si fuesen diferentes o inferiores casi olvidando que todos tenemos un mismo corazón ellos persisten en su misión confiando en que algún día podamos reconocerles entre la multitud algún día seremos capaces de agradecerles lo que hacen por nosotros y las enseñanzas que nos dan como grandes maestros que son grandes maestros y grandes ángeles sin alas pero al fin y al cabo esto es solo una leyenda una historia solo es un simple cuento o quizás no ups ese es mi criterio y sé que muchos me saben compartiendo ese criterio de esa manera siento que que es una fórmula que no hemos podido cambiar y no la vamos a poder cambiar ellos son así y son ángeles quienes serán distintos ellos o nosotros quienes estarán tan perdidos en este espacio ellos o nosotros quienes son están en un mundo y nosotros en otro mentira estamos en el mismo mundo solo que no vemos lo que no nos gusta no vemos siempre de que nos gusta o no nos gusta está bien o está mal no hay nadie que diga que lo contrario voy a compartir con ustedes un poco más de geometría yo puedo dejarlos a ustedes gracias Carmen una de las cosas que quiero compartir hoy es un poco que les gustaría a ustedes saber de geometría o que saben de geometría porque Carmen ¿Puedo decir algo? Sí mira una de las materias que yo dicto es precisamente estrategias para la atención de personas con discapacidad necesito saber quién es el autor cómo se llama ese video porque está buenísimo para mis clases se llama Naturnia Naturnia el apellido del muchacho es forest está en youtube está plena busquen por Naturnia Naturnia se llama Ángeles sin alas el video ok otra cosita que quiero decir parece que nosotros estamos educados enseñados para asumir perdón para no asumir nuestra propia ignorancia y darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es mirar arrugada dentro de ese otro ser para saber cómo es que aquello está funcionando y yo poder entonces comprender entonces estamos parece como que muy muy necesitados de poder crear empatía para poder comprender el otro mundo del otro que sin darnos cuenta no nos no aceptamos que ese otro es un yo también porque somos una sola cosa sí sí lo somos y me voy y me voy a ir más allá ahorita cuando cuando estás tocando el tema de la manera en que lo estás tocando porque una de las cosas interesantes dentro de estos procesos es que nosotros estamos aprendiendo a que hay una estructura la geometría sagrada al final nos permite ver una estructura una estructura que pudiésemos poner en funcionamiento cuando nos damos cuenta que hay tantas herramientas dentro de lo que somos somos muy complejos la energía está en movimiento y en movimiento continuo y co-crea y descrea y vuelve a crear y aquí continuamente está en ese en ese vincular y desvincular del ser que tenemos que aprender al final cómo podemos manejar cuántos instrumentos hay en geometría sagrada miren yo tengo una formación dentro de la escuela que dicta aproximadamente unos calculando unos 22 24 módulos aproximadamente de geometría un primer nivel de un módulo un segundo nivel de dos módulos un tercer nivel que no está ahorita disponible que varios de los que están hoy en el conversatorio tuvimos el privilegio de compartir interactuar en ese tercer nivel no lo hemos podido volver a dar también un poco el COVID y otras cosas que también han ido ocurriendo pues han paralizado un poco ese nivel y después nos hemos visto y nos hemos encontrado en un cuarto nivel donde hay colorimetría y un poco de cosas adicionales que son propios de 18 módulos más y después vienen las tesis de geometría cuando yo hice toda esta carrera la hice tres años y pico un mes y dio la Universidad Católica Andrés Bello a quien siempre la nombro en todo y cada uno de los momentos en que tengo oportunidad de decir el privilegio también de ser acompañado por esas dos personas que en aquel momento insistieron enormemente en que tomara el conocimiento de la Universidad de Salamanca que era la que dictaba en aquel tiempo a distancia y por el servicio especial información de geometría sagrada y yo fui egresado yo soy geómetra egresado de la Universidad de Salamanca en ese bello proceso en la que los jesuitas fueron mis queridos amigos los que me sirvieron cómplicemente para servirme de puente mandar mis tesis y devolverme los trabajos de allá para acá eso fue graciosísimo yo esperaba la valija que le llegaba de España todos los meses a la universidad como si hubiera llegado Dios yo creo que nadie nadie esperaba la valija más que yo porque mandaba y recibía a través de ellos después por supuesto nos fuimos tecnificando surgiendo el internet y las computadoras y todo demás pues después estábamos pendientes de los correos y hoy no hoy ni siquiera la universidad de Salamanca está volviendo a dictar esa formación pero es algo que quedó la universidad dejó de dictar esa información y yo quedé atrapado y es en 2012 2013 cuando digo bueno llegó la hora de abrir la boca soltar la información ya está bueno porque ya nos estábamos poniendo creativos ya empezamos a crear técnicas donde le decíamos al otro otra vez creencias donde le decíamos Carmen tú tienes karma tu vida es karmática tú tienes un propósito que no estás viendo cuál más allá de descubrirte el Dios que eres el único propósito que te trajo aquí y ese propósito es una danza que hace tu alma descubriendo a través de todo lo que le ocurre la fórmula idónea para ser feliz aquí y ahora y entonces todos ustedes hacen lo mismo yo también lo hacía o sea que hacíamos o sea que hacen compran un sándwich y se lo han comido por el camino ustedes han comprado un pan y han salido desde la panadería comiéndose el pan o esperan llegar a la casa a ver cuándo es que nos toca nada más siempre le quitamos el piquito ah porque porque somos irreverentes no yo compro dos Carmen ¿sabes por qué? porque si compro uno y hay cuatro cuadras y llego así con la bolsita nada más porque por el camino me lo voy comiendo así no llega a la casa nada y dígame cuando llegas a la casa me ocurría de adolescente ya todavía cuando convivía con mis padres papá y yo éramos disputantes de la parte superior de ese pan del culito del pan de la puebla de la punta del pan y entonces él peleaba te la vas a comer tú ya va papi esto trae dos puntas lo volteamos y te comes la otra mitad y ya está no ha pasado nada o sea si así estamos felices los dos y entonces eso que no hiciste que no lo guardaste en aquel momento también te está ocurriendo ahora ¿y qué haces con la información? la guardas para después ¿cuándo voy a estudiar cuando tenga tiempo? ¿cuándo voy a dedicarme a ver el Dios que soy? después porque ahora tengo tantas ocupaciones ¿saben qué es impresionante? algo que ha ido ocurriendo la geometría es esa matemática en lo que haces cada cosa está involucrado en todo lo que ustedes hacen y cuando yo empecé a estudiar geometría me tocó estudiar la geometría que a ustedes no les gusta la de las comprobaciones el pi el fi la estructura Fibonacci los sólidos platónicos sigo la lista inmensa de información y cuando yo me tocó decir bueno ¿ahora qué vas a enseñar? lo mismo porque si eres oveja negra ¿qué fue lo que ocurrió? porque fui oveja negra soy oveja negra hasta en la geometría se lo reconozco me declaro culpable quedó grabado que soy culpable de esa de esa vinculación ¿por qué? porque creo que más allá de que podamos estudiar toda esa información que hay no sé alrededor de unas 60.000 70.000 horas de videos grabados en YouTube la oportunidad de verlos y de que habla de todas esas fórmulas de comprobaciones si es lo que estás buscando pues allá hay muchas horas pero al final las comprobaciones no sé si a Laura le puede servir o a Marielín le sirven a mí no me sirven al final me sirvieron para entender lo que estoy aprendiendo ahorita o lo que estoy practicando ahorita en cuántica o lo que estoy estudiando o con lo que construir las fórmulas que entrego y todo lo demás o con eso fue que hice registro acásico o con eso que hice otras cosas es verdad pero al final si no vas a hacer todo ese trabajo tú estás buscando esa geometría que haces todos los días desde comerte el pan la cabecita del pan por el camino hasta saber cuando compras algo o cuando haces algo lo haces de ser feliz aquí y ahora ¿cuántos de ustedes saben de la zapatería con los zapatos puestos? ¿cuántos de ustedes tienen camisas o blusas o no sé o ropa guardada esperando que en algún momento la necesiten? ¿cuántos? ¿cuántos se ponen al mismo día que se compran algo se lo ponen encima? los dejo con esa incertidumbre ¿verdad? porque algunos si lo hacen otros no otros esperan en algún momento me puede hacer falta porque así nos educaron y saben nos podemos ir de este plano en cualquier momento nada está escrito que eso no ocurra nada nada de eso está escrito por ningún lado nada está escrito en que no te vas a ir de este plano en algún momento nadie sabe cuándo eso sí sabemos que llegamos pero no sabemos cuándo nos vamos pero nos podemos ir en cualquier momento nos ocurre de manera de manera brillante y nos vamos de este plano así de simple y no tenemos oportunidad de decir no pero es que yo quería terminar de arreglar ya te doy la palabra por ahí hay una mano levantada de María Alejandra ya te doy la palabra María Alejandra entonces ¿de qué me sirve toda esta información? ¿qué hice? metí dentro de la geometría sagrada busqué los propósitos de la geometría y creé lo que ustedes hoy han ido estudiando primero dentro de la escuela de geometría y segundo es lo que hoy por hoy va a surgir también como una novedad que no voy a decir sino al final antes no lo voy a decir de algo que quiero hacer de algo que se está cociendo y se está cocinando que al final es simplemente un acompañarlos más pero mirarlo desde el propósito desde que al día siguiente Leila puedas sentarte con tus alumnos y enseñarles con propósito el uso de algunas cosas herramientas que le permitan ser felices aquí y ahora porque de lo contrario jugar carrito y no tener ninguna oportunidad de hacerlo distinto no es divertido ¿no creen ustedes? ahí es donde la cosa se pone interesante eso que yo saqué de ahí entonces agua metatrónica el uso de la glándula piñal el cómo funciona el mercabá simbología sagrada que hay arroz como arroz picado dicen por ahí aquí en un algor venezolano que hay mucha información el por qué un mandala funciona o por qué algo que me ocurre lo hago y no sé por qué lo hago el descubrirme el ser que soy que soy capaz de desarrollar Carmen Pérez si cierra el micro te lo agradezco al final estoy buscando ser y cómo ser para poderlo compartir y disfrutar eso es la parte de la geometría que yo decía que había que enseñar y que todavía insisto en que es la bandera desde mi digamos desde mis palabras o desde mis autoridades poder entregarles porque al final ustedes están buscando algo que hacer al día siguiente algo que utilizar al día siguiente así como hace ratico veías el video y decías me lo pasas yo lo voy a utilizar para eso está no es mío o cuando te puede decir por ejemplo que puedes cambiar la forma de pensar y entonces estás haciendo y registrando de manera distinta y te ocurren cosas de manera distinta Carmen ¿será que me haces el favor? ¿me ayudas con el micrófono? es que tengo varias Carmen Carmen Pérez ajá sí ya voy a hacer o me vas a preguntar algo por ahí estaba María que me levantó la mano y después la bajó y yo no la logré captar Mari ¿me ibas a hacer una pregunta? hola hola cuéntame bueno para mí es un placer y bueno estar aquí también es una causalidad bueno yo soy psicóloga pero soy una psicóloga quizás tildada siempre rebelde o hippie o bueno un poco en contra de muchas cosas mi corriente es psicoanalítica y generalmente los psicoanalistas y los lacanianos pensamos que bueno este tema del diagnóstico para caer en ese tema ha sido un tema bastante controversial por todo lo que genera ¿no? y me llamó la atención escucharlo acá porque es así por eso de alguna forma los psicólogos han tomado como ese lugar de robot o fríos pero bueno creo que como los psicólogos jóvenes también han trascendido y miran las cosas también distinto y toman corrientes de distintos lugares y observan a quien tiene al frente y dice bueno ¿qué necesita él que yo le pueda dar? no solamente lo que yo tenga que dar sino también ¿qué le sirve? de lo que yo he estudiado que pueda recibir entonces me siento muy contenta pues de estar aquí escuchando de geometría lo único que sé es el tema de mandalas porque por ahí fue que la estudié pero la dejé en algún momento lleva mucho tiempo también son como mucho 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 estudio pero bueno quedé como con ese conocimiento pendiente como decías tú Samuel en algún momento lo voy a tomar y de repente aparecen las cosas y comienzan a cambiar ok pero mi pregunta que quería hacer es ¿por qué piensas que esto del COVID ha sido todo un invento una locura? ¿por qué? porque quisiera escucharlo porque yo pienso similar y entonces quiero escuchar a alguien también que piense un poco similar o a ver qué hay por ahí detrás gracias gracias a ti por permitirme escucharte y a los demás yo voy a compartir contigo ese tema yo te lo voy a contestar tranquila que yo te lo voy a contestar en un ratito hablar de geometría sagrada con propósito un poquito para meterlos un poco en la presentación y un ratito hablar un poco más estructurado es meternos dentro de esta universidad del ser que somos esa universidad del ser que somos pasa por esto que reconocemos que es ¿dónde ocurrió? un alma que es la energía se instala dentro de un cuerpo de manera estructurada de manera particular y ¿cómo entra dentro de ese cuerpo? entra de manera no formulable de manera no comprensible ocurre en Atlantis ese gráfico es un ejemplo viviente nosotros hacemos ciclos de movimientos de energía es el giro de todo el sistema solar y cuando decidimos meternos dentro de este pequeño universo dentro del cuerpo fue en la era de Atlantis ¿qué ocurrió ahí? en ese momento el sistema solar estaba en la zona de sombra en la zona de luz y pasó a la zona de sombra ven que hay una línea que dice solticio de verano 10.948 años antes de Cristo el famoso diluvio que tanta gente ha como puesto en solo lo religioso fue un evento que ocurrió sí ocurrió el eje de la tierra estaba en cero pasa de la zona de luz a la zona de sombra se inclina 23 grados y esa inclinación por supuesto trajo marea agua tierra la mezcla de esto que nosotros después reconocemos como el gran diluvio cuando las cosas se calman y los hombres de Atlantis comienzan en esas barcas a darse cuenta que ya todo había pasado se van instalando en distintas zonas y esa fórmula de instalarse nace en lo que nosotros reconocemos como los hipcios los mayas ok y así recientemente y es ahí donde hoy quiero entrar un poquito en conocimiento el giro del sistema solar es de 25.920 años esto lo vamos a estudiar después cuando estudien geometría o simplemente quería entrar aquí un poco a recordar que ocurrió lo que ocurre es que estamos del otro lado aquello ocurrió entre la era en la era de Leo en estos momentos estamos en la era de Acuario del otro lado estamos yendo de la zona de sombra a la zona de luz y eso es todo lo que ha hecho estos despertares es todo lo que ha movido la energía planetaria esto es todo lo que nos tiene con el COVID con las mareas revueltas lo que falta por ver todavía es bastante elevado y eso es lo que oficialmente le está ocurriendo estamos moviéndonos de grado 23 a grado 0 no va a ocurrir de la noche a la mañana se lleva tiempo pero nos está haciendo los primeros cambios reales el cambio vibracional interior nuestro nivel perdón de despertar de la conciencia eso que nació como la nueva era que nació como la nueva época que ha salido como las nuevas corrientes eso que ha intentado pasar por encima hasta de lo religioso de las creencias lo que al final vamos a hacer es cambiar de cómo creemos y de qué creemos y cómo lo creemos porque lo que nos está ocurriendo en tiempo real es que estamos pasando de nuestra zona de sombra a nuestra zona de luz y requiere niveles vibratorios más elevados la tierra del sistema solar sigue operando en un sistema muy convulsionado muy manejado desde la lógica muy manejado desde la elementalidad pero que al final requiere un movimiento de energía que es lo que nosotros hacemos dentro de nuestra propia estructura biológicamente tenemos un cuerpo que se va degenerando sus células van cambiando y se van volviendo cada vez más viejitas y va creando lo que nosotros conocemos crono el tiempo nosotros nos va haciendo la cejuela yo siempre digo que cejuela es juventud para llegar a la veje la vejentú y la vejentú es parte de lo divertido si me lo quiero divertir si no me quiero divertir pues por supuesto va a ser frustrante porque al final es divertido también reconocerse en esa estructura cuando miramos esto de esta manera entonces biológicamente lo que tengo que es aceptar esos cambios de longevidad o de no longevidad dentro de cada proceso biológico pero mi alma va tomando niveles de conciencia más rápido si yo tomase en cuenta las edades promedios de ustedes hoy dentro del conversatorio se darían cuenta que tengo población de todas las edades y que así como vemos personas de edad madura vamos a decir así por encima de los 35-40 también tengo personas que están por debajo de esa edad que a esa edad si nos miramos nosotros frente al espejo no estábamos pendientes de esto estábamos pendientes de muchas otras cosas la estructura nuestra era otra ¿qué hace que estos muchachos hoy por hoy sí estén pendientes de esta estructura? que sí hoy por hoy estén buscando en mandalas en meditación en formaciones de cualquier índole de materia de manera de energía ¿qué hace que esa población lo busque? nuestro elevado nivel vibracional del sistema y les ha permitido a ellos entrar en que haya algo más si ustedes se sentaran con niños y adolescentes de verdad los invito que los hagan si los tienen cerca que creen que solo están metidos en el computador o solo están metidos en los juegos revisen los juegos que están jugando porque se van a encontrar con sorpresa porque la mayoría de esos juegos que están jugando están hablando de los elementos elementales del manejo de energía de la estructura de fórmulas de cómo trascender en el alma de los procesos de aprendizaje del alma por encima del cuerpo físico de los niveles de meditación para avanzar al siguiente nivel en todos los juegos ¿ustedes se creen que eso es qué? no subirle el nivel vibracional de conciencia vean cómo nos ocupamos hicimos una marea no sé si ocurrió en otro país pero en Venezuela se volvió una marea loca la conversación del tema la marea loca con la película que salió de Disney que se llama Sur que es el alma y bueno aquí fue así como premisa nacional todo el mundo andaba pendiente de ver la película y han surgido hasta conversatorios por Instagram y por Telegram también del tema y yo me quedo satisfecho de que eso esté ocurriendo porque quizás esta película hubiera surgido hace 15 años atrás 20 años atrás nadie estuvo pendiente cuando salió Monster Inc por ejemplo una de las cosas que publicó Disney en su momento mucha gente la observó con la para llevar a los niños y hasta ahí llegó pero después cuando estábamos en un nivel de más elevado de conciencia surgió intensamente o vino a la luz pública nuestra bella película de Coco y entonces comenzamos a mirar al alma desde esas tradiciones en las que tenían sentido de los animales de poder o hablar de ese sentido que el alma se va trasciende por encima del cuerpo físico y entonces comenzamos a explorar de manera distinta a mí me ocurrió algo muy gracioso con la película de Coco nos fuimos una bandada completa a ver la película éramos prácticamente una fila completa y yo me puse en un extremo y del lado derecho se sentó un papá con una niña y entonces por supuesto el papá trajo a la niña a la película y entonces va a empezar la película y la luz del teléfono me pegaba y la niña le dice papi ya empezó la película ya va ya va pero es que la luz del teléfono no deja ver a los de al lado y empezó a ser así y abandona el teléfono y se queda metido dentro de la película lo más gracioso es que cuando termina la película Zulay ahí fue donde el evento se vuelve más gracioso él por supuesto los dos lagrimones debe haber recordado todo lo que de repente la película le entregó y la niña le dice pero papi si era simplemente una película ¿por qué estás llorando? ¿lo ven ahora? eso que ocurre de manera directa que ocurre de manera especial está ocurriendo aquí y ahora no está ocurriendo después una película como Soul que es el alma quizás hubiera salido hace 20 años atrás nadie le hubiera dado ninguna importancia ni una relevancia más mínima pero es que revolucionó el mundo la película sí porque les puso conceptos nombres fórmulas maneras de ver qué nos ocurre como alma y eso es geometría eso es verdaderamente la matemática que usamos para estar aquí o para subir irnos de aquí y de esa manera nos ocurren las cosas esa matemática quizás con la lámina que tienen al frente pareciera muy compleja es muy simple es un movimiento de energía es aire tierra fuego agua y espíritus metidos en esa concreciación del alma y al final somos alma tenemos procesos en nuestro entorno de almas colectivas y somos almas particulares una de las cosas que anda por ahí dando vueltas y aquí de repente cuando estudien geometría cuando nos veamos en el taller nos vamos a hablar ahorita el taller va a ser arranca el 2 de febrero el primer geometría 1 de este año una de las cosas que les va a ocurrir muy graciosamente es que empezaremos a hablar de esta señora las dimensiones y cuando empecemos a hablar de las dimensiones una de las cosas que les va a ocurrir van a decir ajá y cómo ocurre y cómo es el tema de que tengo soy multidimensional bueno es que estás en este universo físico aquí adentro dentro de lo que llamamos la glándula pineal en ese apartamento donde viven 2 gramos de agua las niñas bajaron no están ahí están trastes allá abajo disculpe alguien tiene el micrófono abierto será que lo puede cerrar Laura ya ya te ayudo ok y en el resto de las dimensiones somos energía pura esto es lo que nos hace distintos somos multidimensionales y cómo es eso de ser multidimensional bueno estar en una dimensión que es tu yo superior en la cuarta o tu yo superior en la quinta y entonces nos hemos metido tantas fantasías tanto pues eres tú eres tú energía eres tú siendo energía en el único sitio donde tienes un cuerpo físico y estás instalado dentro de él es aquí en el 3D en el resto de las dimensiones eres tú energía pura cuando veamos un poco el mundo dentro de la geometría les decía también que algo que estábamos con lo que yo me divierto es el manejo del principio esos principios de energía preestablecían unas normas entonces decían que nosotros y todos los demás podemos ser evolucionables o involucionables y la verdad es que no es verdad sorpresa nunca vas a poder ser un animal el animal tiene un alma vibracionalmente colectiva o individual colectiva y tu alma no es su estructura geométrica su estructura está diseñada de manera distinta a la tuya tiene una misión tiene un propósito de su existencia por eso es que ustedes pueden en un momento determinado consumir una planta para alimentarse un vegetal para alimentarse o un animal para alimentarse pero a la par también pueden hacer medicina con una planta o puedes hacer medicina para con un vegetal o con algunos humores de los animales y entonces sucesivamente eso que es están con un propósito construido en este sistema y tú no puedes ir hacia atrás tú evolucionas hacia adelante otra de las cosas es que continuamente estamos construyendo cruces de energía por desconocimiento creamos fantasmas dentro de una estructura por las creencias creímos de una manera construimos de una manera y entregamos de una manera y cuando migramos de una creencia a otra las llevamos de la misma manera o sea es como cuando nos mudamos nos llevamos las mismas costumbres de un pueblo a otro de una ciudad a otra de un país a otro de la misma manera los venezolanos se fueron de Venezuela o emigraron de Venezuela y se llevaron todas las costumbres para allá este año en el mundo entero comió Ayaca el mundo entero comió Ayaca ¿por qué comió en el mundo entero Ayaca? bueno porque es donde había un venezolano hizo Ayaca y lo hizo con lo que había porque yo vi Ayaca de papel de aluminio yo vi Ayaca de papel de celofán yo vi una de embopla y decía pero ¿por qué? no conseguí papel de aluminio Samuel y aquí había embopla no hay hojas de Ayaca así que no hay hojas de plátano así que hay que hacerlas como sea yo las hago porque sí yo tengo una hijada en Noruega y ya desde que se fue ya tiene que tendrá como 10 años viviendo en Noruega y ella todos los años hace Ayaca y al esposo le encantan las Ayacas a un norueco comiendo Ayaca la familia de ellos come Ayaca y las hace con hojas ¿cómo se llama esto? con papel de embopla y me dice este año mira las que hice logró que le mandaran un paquete de hojas de plátano y las hizo con hojas de plátano que es como corresponde pero imagínense entonces le dimos la vuelta al mundo sí pero quisimos transportar nuestras creencias lo que consideramos nuestras tradiciones lo que es sagrado para nosotros y lo transportamos a donde fuimos y después entonces comienza la discusión entre dos eruditos venezolanos conocedores de Ayacas las Ayacas el guiso es cocinado no las Ayacas se hacen con el guiso crudo no las Ayacas llevan garbanzos no no llevan se llevan aro de cebolla y ahí vamos cada quien ha mostrado su sagralidad por las costumbres que tenía esa geometría sagrada de familia es lo que al final nos hace distintos a los demás animales de esta estructura ellos tienen unos instintos preestablecidos y una norma preestablecida y ahora Leila hay otro paquete pórtate bien porque te puedes convertir en cucarachica y yo te puedo pisar la próxima vez que vengas eso es mentira tampoco ocurre porque eso sería involución y no evolución energética ¿ya? para empezar y después hay todo un proceso un paquete que seguro que Carmen me debe estar ahorita con los ojos así pelados esperando que yo diga esto que voy a decir con el tema del alma el alma al final es energía y cuando nos morimos ¿qué ocurre? ¿qué pasa con ese principio de energía que nos morimos y de qué manera nos ocurre? simplemente es como un gran vidrio ya voy a decir qué pasa en la mano derecha en la mano izquierda y se van a divertir ahí está pescando todo en río revuelto porque después tenemos que profundizar y no lo vamos a hacer aquí en dos horas de conversatorio eso es mentira ¿verdad? ¿verdad Zulay? que toca sentarse un rato largo son muchas horas de diversión dentro del taller de geometría pero ahorita lo que quería era mostrarles esto el alma es un vidrio y como buen vidrio donde está recibe información todo el tiempo de todo lo que ocurre ahí llueve truena adentro hacen fiesta pelean discuten se divorcian se casan hacen el amor todo lo que ocurre arriba de ese vidrio ese vidrio va captando toda esa información ajá y allí en ese vidrio toda la información la va a ocurrir pero llega un día alguien clac y rompe el vidrio muere y se fractaliza cada pedacito de vidrio tiene toda la información de lo que allí ocurrió y cada pedacito de vidrio es como un holograma tiene todo lo que ocurrió en cada una de las veces que ha bajado y ha estado en este plano físico y ha encarnado por eso es que somos multidimensionales pero somos tan antiguos que somos reencarnaciones a mí me da mucha risa que me dice ay es que he descubierto según las técnicas yo todavía con esa técnica no he podido hacer nada sigo teniendo mis reservas he descubierto que es un alma joven digo será joven ahorita recién nacida de esta época porque ningún alma joven existe en el sistema todos somos almas antiguas ¿por qué? porque hemos de per se encarnado y reencarnado muchas veces por tanto entre nosotros hay una gran cantidad de historias hasta que descubras el dios que eres y por qué ocurre y por qué ocurre de esa manera ya lo voy a decir hoy se lo suelto tranquilo yo le suelto el mensaje poquito a poco entonces ahí ¿qué pasó? ¿quién necesita intervenir? ¿hay alguien que necesita intervenir? es que siento un micrófono abierto y no sé quién es entonces por eso si alguien necesita hablarme lo dice y yo paro y hablo ¿no? ok entonces ¿qué hay con todo esto? en ese pedacito de vidrio mil pedazos mil gotas vuelven a encarnar y vuelven a encarnar otra vez en humanos las mujeres en mujeres y los hombres en hombres porque nuestra energía masculina y femenina fue bien diseñada no lo voy a decir hoy es un tema muy largo de geometría nos vemos en el taller y ahí lo decimos pero ahorita quería un poco preestablecer mano derecha y mano izquierda ups y la mano derecha y la mano izquierda de cada uno de nosotros es de la misma configuración geométrica para todos tanto los hombres como las mujeres nuestra energía masculina está en la mano derecha y nuestra energía femenina está en la mano izquierda lo que nos diferencia es que existe una energía principal y una energía secundaria la energía principal masculina está en la derecha y la energía secundaria para un masculina es la izquierda que es la femenina y así para las mujeres la mano principal es la izquierda la energía femenina está en la izquierda y la mano derecha está la energía secundaria, que es la mano masculina. Y la energía circula de esta manera. Para los hombres, o la energía masculina, tanto a los hombres como a las mujeres, la energía masculina gira en sentido antihorario contra las agujas del reloj. Y para las mujeres y para los hombres, la energía principal para las mujeres, pero secundaria en los hombres, que es la de la mano izquierda, es donde funciona la energía femenina que gira con las agujas del reloj. Quiere decir que en la mano izquierda, la derecha la tengo un pelo paralizado porque tengo el brazo inmóvil. En la derecha está mi energía principal y en la izquierda está mi energía secundaria. En el caso de ustedes, las mujeres, la energía principal está en la de izquierda y en la secundaria la mano derecha. Pero ambas giran para ambos de la misma manera. La derecha gira con el antihorario, o sea, la energía masculina gira en sentido antihorario y la mano izquierda, la energía femenina, gira en sentido antihorario. Ay, ¿qué significa toda esa locura que Samuel está explicando? ¿Debe ser qué? Debe ser útil. ¿Ustedes se acuerdan de una película muy famosa que ahora hay una serie en Netflix que le siguió como la saga, la cosa que se llama Karate Kid? Y entonces decía encerar y pulir. Encerar y pulir. Mano derecha encerar, mano izquierda pulir. Mano derecha energía masculina, mano izquierda energía femenina. Y ahí se vinculó todo ese proceso de aprendizaje de mano derecha y mano izquierda. Así como la mano derecha y la mano izquierda operan ustedes, hay otro secreto en la derecha y en la izquierda. En la derecha, si ustedes dividieron su cuerpo físico en dos, con un eje central, en la derecha opera el alma y en la izquierda opera el físico, el cuerpo. Quiere decir que todo lo que está en la mano derecha siempre tiene vinculación con el alma y todo lo que ocurre en la mano izquierda de todos es físico. Y ahí ocurre y radica gran parte del manejo de la energía. Muchas de las cosas que ustedes hacen tienen vinculación a la derecha y a la izquierda. Manos energía femenina, energía masculina. O mucho tiene que ver con la vinculación del alma y del cuerpo. Y cuando miramos esto de esta manera, yo puedo decirles que ustedes, de esa es la razón por la que nos sentamos de una manera específica. Y por eso compartimos de una manera específica. Ah, ese es el propósito. Aprender a usar eso de manera coherente. Muchos de ustedes llegan y me dicen, en las consultas me ocurre, sobre todo en las consultas, tengo cinco años solo. O tengo cinco años sola. Ajá, ¿y qué pasó? Bueno, es que tú sabes y tal. Y yo hago unas preguntitas muy concretas. La gente se ría. Por ahí está cada quien. Se ríe solo de su picardía, ¿se acuerda? Cuando me dicen, ay, que tengo cinco años sola y tal. Ajá, le digo yo, casada, no, divorciada. Ajá, y con hijos, sí. Y en tu cama duerme tu hijo, sí. Está ocupado. El espacio está ocupado. Y le estás diciendo al universo, ocupado. Espacio ocupado. Y más bárbaro cuando le pregunto, ¿de qué lado de la cama duerme? Y eso que tiene que ver, ¿de qué lado de la cama duerme? Ah, yo duermo del lado derecho. Estás ocupando la energía masculina, no la necesitas. Y si me lo pregunta él, le digo, ¿estás durmiendo del lado izquierdo? Sí, yo duermo atravesado. No necesitas a nadie. Le estás diciendo al universo, no necesito a nadie. Ups. Ups. ¿Ven? Ese es el propósito de aprender geometría. De descubrir las fórmulas en las que debo hacerlo de la mejor manera para mí. De hacer esos cambios sutiles que son movimientos de energía y son mágicos para que las cosas me ocurran de manera distinta. Quiere decir que las mujeres tienen que ocupar el lado izquierdo de la cama, el lado izquierdo de las sillas donde se sientan. Y los hombres deben ocupar el lado derecho de la cama, el lado derecho del lugar donde se sientan. Porque esa es la energía de captura. Dígame cuando la iglesia se sienta al lado del esposo y el esposo se sienta del lado izquierdo. Ay, papá. Así no se come. ¿Por qué comes así? ¿Qué haces? ¿Asado? ¿Qué no me han pecado? Y aquellas peleas que arman. O dígame cuando se montan en los carros. Cuidado, frena adelante en la esquina. Cuidado que va a cruzar alguien. Mira, me vas allá el gato pendiente. Pero ustedes entran al volante, ustedes se transforman y uno no dice nada. Calladito va uno. ¿Por qué? Porque ustedes están del lado que les corresponde y uno está del lado que nos corresponde. Así se montan sobre el acero. Nosotros no vamos a decir nada. Pero ustedes se sientan al lado de nosotros y empieza aquella guerra acampal. Es que no saben manejar. Es que tal, no sé qué. Ya que el ringy ringy. ¿Por qué? Porque como estamos compitiendo con energía principal, contra energía principal, nos vamos a dar. Pero se lo explico en el taller. Es muy largo. De todas formas, ahí nos vemos y nos encontramos. ¿Qué más ocurre con esto? ¿Ven? Aquí hablamos de la mano derecha, del lado derecho de nosotros, del lado izquierdo de nosotros. ¿Ven? El cuerpo. Alma y cuerpo. Aparte de ser energía masculina y femenina, del lado derecho está el alma y del lado izquierdo está el cuerpo. Y ahí nos vinculamos de manera espectacular como seres humanos. Y de esa manera convivimos con el alma y el cuerpo. Bueno, ¿y eso qué es, Omar? Eso que tanto han dibujado por ahí y que tantos usan muchos de ustedes y que al final no es otra cosa que la flor de la vida, que es la fusión de 19 esferas geométricas, que es realmente la configuración geométrica del alma humana. El alma humano está compuesta de 19 esferas de energía en fusión y en movimiento dinámico. Y ese movimiento dinámico es lo que nos hace distinto a todos los demás. Así que uno de los ejemplos, Laura, es que si intentáramos quitarle una esfera a esto, dejara de ser un alma humana. Entonces te portaste mal y la próxima encarnación te vamos a quitar cuatro esferas para que nazcas gato. O siete para que seas perro. Entonces eso es mentira. Eso no ocurre. Nuestra configuración geométrica se mantiene en el universo de manera igual. Esa gota del cristal del que yo hablaba, a ese fractal del que yo hablo, que es un holograma de cada una de las gotas que configura el alma anterior, está vinculada a ser igual geométricamente porque si no estás deformando la creación y desubicaras el alma. Entonces algunas nacerían de una manera y otras de otra. ¿Cuál de todas las gotas va a ser la culpable? Carmen, ¿tú te acuerdas que me hiciste una pregunta interesante sobre el contrato antes de nacer? Y yo te decía que te iba a contestar. Hagamos un pacto ahorita que estamos vivos. Bueno, nos juramos amor eterno. ¿Cuál de las mil gotas tuyas o de las mil gotas mías van a cumplir con ese pacto? ¿Dónde está escrito? ¿Quién de las mil gotas se hace responsable del karma o de la sombra de lo no vivido? Porque me toca a mí y no le puede tocar la otra gota. Oye, de mil gotas me va a tocar a mí, al más tonto, pues. O dígame una de esas, la es la que se inventan. No, es que ahora tu vida tiene que ser sacrificada porque es que la vida pasada fuiste millonario y no supiste hacer con el dinero. Broma, guachapita con eso. Entonces estaríamos entre monjas, ¿no es así? Y barraganas. Entonces tendríamos esas dos estructuras de vida. Y no es verdad. Cada quien asume una realidad y la asume desde sus creencias y desde lo mejor que puede ser feliz aquí y ahora. Ah, que todas las gotas están diseñadas para ser felices aquí y ahora. Sí. Samuel, ¿y qué propósito tuve tiene el que nos dividamos mil y mil y mil de mil, mil de mil de mil de mil, mil de mil de mil, mil de mil de mil? ¿Qué es más fácil? Si hubiera mil metros cuadrados en donde se perdió la condición de Dios. Y aquí yo me voy a poner un poco filosófico. Me voy a salir un poco de la presentación para preguntar un poco a ciencia cierta. Jim, ¿me estás haciendo una pregunta? Sí, tiene mucha influencia. Claro que sí. Tomamos en cuenta esa vida pasada. ¿Ok? ¿Ok? Este, ajá. ¿Cómo es eso, Samuel? ¿Para qué nos dividimos? Mira, si tengo mil metros cuadrados de terreno y pierdo una gota de ser feliz aquí y ahora y soy solo yo que la tiene que buscar, tiene mil metros que explorar para conseguir. ¿Qué ocurre si somos dos? Ya tenemos 500 metros cada uno. Pero si yo traigo cuatro, ya hay 250 metros. Y si traigo mil, es un metro cuadrado para cada uno. ¿Cuántas probabilidades tiene que alguno de nosotros encuentre realmente esa condición de inmortal? Esa condición de Dios hecho hombre. Hay mil probabilidades. Y cuando son miles de millones, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Porque somos mil de mil de mil de mil de mil de mil que hemos encarnado. ¿Qué ocurre? Que alguna de esas gotas va a descubrir el Dios que eres y las probabilidades acercan a ser inmortales nuevamente. Volver al origen. A ese origen que le ha metido mucha fantasía. Ahora sí, Carmen. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Sí. Y entonces se acaba un poco la teoría del karma. El karma es algo que tú dejas en la sombra del árbol que adoptas de papá y mamá. Se acaban los contratos. No existen, no existe un contrato. Existen mis posibilidades de convertirme en el reconocerme el Dios que soy. Cambia la fórmula. Y tres, hay algo más todavía interesante en todo esto. Fui diseñado con toda mi estructura biológica, física, espiritual y álmica de ser felices aquella hora. Vine a explorar lo que me gusta y lo que no me gusta. Y lo que no me gusta. No solo lo que me gusta. Porque si yo no llego a descubrir qué es lo que no me gusta, no puedo apreciar lo que me gusta. No lo aprecio. Es. Tenemos muchos dichos que nos dicen cuando solo sabrás lo que vale hasta que lo pierdes. ¿Por qué lo tengo que perder? Quizás si lo necesitaba perder porque no era mío y entonces era más fácil. Andrea me pregunta si tiene tiene la misma duda, Andrea. Sí, tiene la misma duda de creación, de creatividad. No existe el karma. El karma no existe, es enseñanza. ¿Qué es el karma? Fíjense que somos muy importadores. Vamos a importar algo. Porque no importamos en vez del karma, importamos los duelos. Es lo mismo. Al final, ¿qué es karma? Enseñanza. ¿Qué me gusta o no me gusta? ¿Qué está desde la sombra o de la luz de lo que me rodea? Así sí. Ahí está el meúño. La realidad es qué creo y cómo creo y para qué lo creo. ¿Con qué propósito yo estoy aprendiendo algo? ¿Cuál es la finalidad por la que me acerco o me alejo de alguien? ¿Qué ha hecho que yo haga diferencia con todas las cosas que me rodean? Esa matemática, esa geometría que has ido usando para ensamblar lo que te gusta y lo que no te gusta y que está siempre en espera de algún día ser feliz. ¿Algún día? ¿Y por qué tienes que esperar algún día ser feliz y no puedes ser feliz aquí y ahora? ¿Qué impide que seas feliz aquí y ahora? ¿Qué hace? ¿Dónde está escrito que tiene que ser bajo una estructura? En la de explorar, probablemente. En esa estructura de exploración hay una realidad en donde tú tomas en cuenta ese crecimiento y por eso hay un propósito, un propósito de aplicar ese conocimiento para que puedas desarrollar tus fórmulas matemáticas, uses las fórmulas matemáticas a tu favor, hagas que lo que ocurra te guste para que la puedas explorar y que lo que no te guste también lo puedas entender. Samuel, una de las cosas muy interesantes es esta señora llamada a la glándula pineal, ¡Ah, mira por ahí quién está! ¡Qué saludo! ¡Qué rico! Y entender que podemos manejarnos desde ese apartamento, a esto le han metido fantasía hasta decir basta, hoy no voy a soltar el secreto, solo se los, no, no se los asomo si se los digo, no. ¡Sí, por favor! ¡Ah! Sí, 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 ¿cómo funciona la glándula pineal? Sí, absolutamente sí. ¡Sí, por favor! Miren, eso de la glándula pineal es abrir o cerrar. Por mucho tiempo a la glándula pineal le han metido fantasías, muchas fantasías. Entonces hay gente enseñando técnicas para, pues se llama esto, en fortalecer la glándula pineal, activar la glándula pineal. Les digo. ¡Afloje, pues! Ajá, cada uno de nosotros maneja la glándula pineal. Cuando entramos en el proceso del instinto de preservación de la especie, cuando entramos en los procesos de excitación, cuando llegan en el caso de las mueres los periodos menstruales, todos esos eventos ocurren cuando se abre, se sensibiliza la glándula pineal. Y bien, ella es la manejadora de la energía de apertura de los sentidos y permite sensibilizarse. A ustedes, las mujeres, les suele pasar algo muy gracioso. Un vecino, cinco casas más adelante, fríe pollo todos los días en el mismo aceite. Y ustedes no se enteran. Pero un buen día llega el periodo y ustedes dicen, el desgraciado volvió a freír pollo otra vez en el mismo aceite desgraciado que el monstruo. Tiene un mes cocinando en ese bendito pollo. Todos los días el bendito es el mismo aceite. Ya va, que ahora tengo que hacer un trabajo técnico aquí. Ya va, no se vayan a mover de ahí. Una de las cosas muy graciosas es que eso ocurre, ¿verdad? No es así. ¿Qué hace que tú te percates que él hoy, justamente hoy, te llegó el olor del pollo que no te olía hace dos semanas atrás? Una semana atrás. Y cuando te llegó el periodo menstrual los sentidos se activaron. El olfato, la vista, el oído. Entonces, es cuando ustedes no pueden dormir, es cuando ustedes están más sensibles, todo, la piel se vuelve sensible, los olores se vuelven sensibles. Hormonas. ¿Ah? Las hormonas. Todas. Bueno, por eso, eso es la glándula pineal abierta, más sencilla. ¿Ok? Igual les ocurre cuando hay procesos de excitación, ocurre el mismo evento, por eso es que esos eventos son altamente impregnativos, no solo de la excitación de la intimidad, sino de los procesos de excitación de la emocionalidad, cuando se montan en las montañas rusas, que yo no me monto, cuando se montan en un lugar, cuando ocurre una situación de riesgo, de peligro que los asusta, todo el sistema se pone como en cámara lenta porque se activan todos los sentidos. Eso que abrimos y sensibilizamos es lo que nosotros al final reconocemos como la apertura de la glándula pineal. y cerrar la glándula pineal, que está normalmente abierta, está abierta en una gradación estándar, tranquila, para mantener todos los sentidos equilibrados. Hay un momento en que llegas tan cansado, no te ha pasado nunca, que llegas agotado, cansado, y te pones arriba de la cama a descansar, ya me bañé, ya voy a descansar. Los grillos y nada, y vueltas en la cama como un bistec, y nada, nada que duermes como un bebé y estás cansado, porque estás cansado. ¿Qué ocurre ahí? Que tienes la glándula estimuladamente abierta y que si la cerraras y bajas la sensibilidad a los sentidos, te quedas dormido. Hay una fórmula oculta, hoy se las regalo, porque eso ya lo regalé hace tiempo, lo voy a volver a regalar hoy, que permite voluntariamente abrir la señal o cerrar la señal, bajarle la intensidad a la normal. Si bajo normalmente a la sensibilidad, va a durar una hora, hora y pico, y él después, máximo, el que más tiene capacidad de manejar la glándula pineal, logra cerrarla por cuatro horas. A la cuarta hora máximo, ¡plac! se vuelve a abrir. ¿Ok? Y el secreto está ahí. Ese fin, esa letra que tienen al frente, que no es en un seis, y que no es tres veces seis, 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 que no es el número de Satán ni el diabólico, ¿tú sabes eso, no, Zulay? Que me dijeron allá en Puerto Ordaz que eso era para activar al diablo interior, ¿no? Yo me reí un rato a sus costillas, pues vamos a divertirnos un rato a las costillas de él. Este es el fi, no es un seis, es un fi, que es la proporción áurea, es igual a un número que es 1.168 y un poco de numeritos adicionales, que es la proporción con la que ustedes operan geométricamente el alma. El alma usa el fi para manejar proporcionalidad en los dedos, en el rostro, en la configuración física, en las plantas que los rodea, en todo hay proporción áurea, ese número de la proporción de la matemática de Dios que está vinculado en todos los procesos de distancia de la fórmula en que manejamos. Y por gracia hubiéramos podido dibujar cualquier símbolo y no fue, fue este en particular. Y se hace a través de algo que se conoce con el sistema respiratorio. Ajá, dice respiración abierta, reservada, lo voy a mostrar. Respirar por la nariz y botar por la boca porque tenemos una palanquilla, la glotis, la glotis hace de compuerta, cuando respiramos por la nariz y botamos por la boca se llama respiración abierta. Y de hecho, cuando ustedes meditan y después en otro día hablaremos de meditación, ¿quieres que hablemos de meditación? Otro día. Sí. Cuando hablamos de respiración abierta y cerrada hablamos de cómo opera la glotis. Cuando respiramos por la nariz, botamos por la boca y se llama respiración abierta porque respiramos o sea, respirar por la nariz y botar por la boca. Pero cuando hacemos respiración cerrada, respiramos por la boca y soltamos por la nariz, ocurre esto. La glotis está cerrada, está apoyada en la compuerta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos uso con esto? Para abrir la pineal porque necesito porque necesito investigar, estudiar, meditar, racionar. Respiración abierta. ¿Cómo se abre? Tres respiraciones abiertas haciendo uso del dedo mágico, que son sus dedos, sus primeras varitas mágicas con las que nacieron, concentrar la energía en el visual y hago uno, dos y tres. Y ahí abrí mi pineal con un propósito para meditar, para estudiar, para interactuar, para intimar. El para, el propósito lo ponen ustedes. Pero yo no me hago responsable de lo que llegue después de ese propósito, eso ya no es culpa mía. ¿Te quieres decir con eso? Que si después de nueve meses llega alguien, ese no es mi culpa. Ah, bueno, ahorita que hablaste de eso, cuando hablas de, de la emocionalidad, si hay algún momento, por lo menos en el caso de la mujer, cuando está en periodo de gestación, tiene la emocionalidad pero a flor de piel. Y la pineal abierta. Ya lo sé. Ok. Pero si yo tengo que cerrar la pineal porque estoy emocionalmente muy chocada o estoy en periodo o estoy en un proceso cansado que nos puede pasar tanto a los hombres como a las mujeres no se crean que eso es de gratis. Pasa esto. Podemos cerrar voluntariamente la pineal y entonces lo hacemos con tres respiraciones cerradas en sentido inverso. De abajo hacia arriba. Ok. Carmen, te voy a mostrar un secreto pero no se lo vayas a decir a más nadie. ¿Viste? Ajá. No se puede. Resulta ser que este símbolo está oculto a través de un querido hermano mío, un amigo gran, gran amigo que todo el mundo de ustedes conocen y por eso es la razón que sus películas y sus parques son muy famosos y tienen ese éxito porque nos conecta con la emoción, nos abre la pineal. En su nombre y en todas las películas ocurre siempre lo mismo. Mira. Mira lo que hay aquí. Es la letra de ¿Verdad? De la I y el punto de la I. Ah, claro. De la I griega que está ahí. Y el punto y el punto de la I. Ahí está tres veces y eso abre. Por eso es que cuando vemos esas películas todas hacemos ¡Ay, es de Disney! ¿Ves? Porque ella en su nombre se visualiza y se va a través de ella te permite directamente conectar ¿Ok? Con esa capacidad emocional de sensibilizarte en esas películas. Eso te quiere decir que si yo quiero ver una película como por ejemplo el administrador que se los acaba el contador que se los acabo de mencionar pues la pueden ver ustedes abren la piñal autoabren la piñal y ven la película y después me cuentan qué ocurrió. ¿Ya? Pero si van a pelear con las parejas no abran la piñal por favor. Porque van a terminar A menos que lo queramos botar. ¿Ya? Las diferencias se resuelven sin la piñal abierta. Después la puedes abrir pero ahorita durante el proceso de pelea no en la reconciliación. Vamos. En el caso de la pelea puedes hacer como un chico que tiene déficit auditivo cuando la mamá lo pelea. Se desconecta el aparatico para no escucharla. Ya está y no pelea. Igualito. Igualito. Se cierra la piñal no oigo, no oigo, no oigo, no oigo, y ya, no oigo, no oigo y se acabó. Oye, ve a la mamá manoteando y hasta ahí llega pero no escucha nada. Nada. Pero buenísimo porque eso le permite no conectarse con la pelea. Claro. Samuel. Esperen un momento, que seguro ahorita regresa. Vamos a tener los micrófonos cerrados, porfa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Lo que pasa es que se fue el internet, es bueno, estamos en este bello… Acá también se fue. Sí, hubo un salto de corriente fuerte, pero ya estoy aquí, ya estoy entre ustedes. Tranquilos que ya he vuelto. Ya he vuelto. Esto es parte de esta jugarreta. Ya vamos a volver otra vez adentro. ¿En qué zona está usted? Maracaibo. ¿Maracaibo dónde zona? Eh… Estoy en… ¿Zona Norte? Sí, Norte. Aquí hubo un bajón así de estos… Zona Norte. Yo también estoy en la zona Norte y también hubo un bajón. Sí, un bajón loco, pero bueno, esto es parte de… Teníamos tiempo que no pasaba. Sí, señor. Aquí estoy. Samuel, mientras te llega la energía, te puedo hacer una pregunta. Dime. Cuando abro la pineal, hago la respiración abierta y hago la figura al frente de mis ojos, ¿no? Tres respiraciones abiertas, sí. Ajá. Y cuando la cierro, igual tres respiraciones cerradas y hago la figura que comienza desde abajo, ¿no? Es la misma, pero va de abajo hacia arriba, sí, en sentido contrario. Y tres respiraciones iguales. Sí, en sentido contrario. Vale, vale. Ya le voy a poner el símbolo otra vez. Les pido disculpas, pero bueno, esto es algo que ocurre con buena frecuencia aquí donde estoy yo. Así que… A veces sí, a veces no. Teníamos días que no pasaba nada, semanas que no pasaba nada, pero bueno, ustedes saben, ley de Murphy. Hay taller, hay que entonces hacer. Denme un instante para activar un equipo y ya les entro otra vez en el tema. Todo eso, también hay que hacerlo. No, no. No, no, no. No lo puedes hacer. No, no lo puedes gestionar la cometa. Ok. Continuamos. A ver, mientras tanto veo si llega también la conexión al YouTube. Espero que sí. Aquí estoy. Volviendo otra vez al tema, entonces, vamos otra vez a la presentación. Un minutico. Ayúdeme con los micrófonos. Ok. Aquí estoy. Ok. Entonces, les decía, entrando aquí en la presentación otra vez, habíamos hablado de la grándula pineal. Entonces, estábamos aquí. Ven, Disney, nuestro amigo Disney. El símbolo que me estabas pidiendo, Carmen, reconocer era este. Ok. ¿Ves? El símbolo. Entonces, para abrir de arriba hacia abajo o para cerrar de abajo hacia arriba. Respiraciones abiertas, respiraciones cerradas. Ok. Disney, miren. World no solo lo hizo ahí, sino que en el nombre de él también lo colocó. Y también está expreso, expresado en su escritura continuamente con esa literatura en donde ponen vigencia, pues, los procesos de aprendizaje propios de abrir la pineal y activar la pineal. Ponerla al servicio de todos nosotros. Eso está siempre a favor, siempre ha estado a nuestra disposición. Esa es la razón por la que no es, digamos, un secreto, sino que simplemente, pues, ha habido conmigo. Es impresionante que a glándulas pineales, al tema de la glándula pineal, se ha hecho mucha fantasía. Se ha escrito mucho, se dice mucho, se ponen a inventar técnicas. O sea, por supuesto, yo siempre he dicho que donde en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Y entonces, pues, es muy fácil, pues, crear situaciones, sobre todo en un mundo electrónico como el que estamos en estos momentos, pues, está a disposición de cada uno de nosotros, pues, inventar cualquier cosa que permitiera tener el control de otros. Me da mucha tristeza de que lo utilicemos de esa manera. En este señor llamado Pixar, que es la compañía que acompaña también a Disney, también hay mucha información de glándula pineal. ¿Ven? Ahí, entre los enlazones y los tomones. Otra de las cosas que vemos dentro del mundo de la práctica del tema, sobre todo del tema de manejo de energía y el manejo de, sobre todo, de energía, en cuanto a cómo fuimos registrados o de qué manera nos ocurren las cosas, hay una información de la que yo me he divertido muchísimo. Y de la que la escuela tiene desarrollado en esta configuración geométrica algo que reconocemos como registros acásicos. ¿Qué es registros? Registro es un tema muy profundo. De hecho, es una técnica que está vinculada a la escuela, pero que en geometría la miramos de cómo ocurre. Lo que ocurre ocurre en nosotros en la cuarta dimensión. Nosotros registramos de esta manera. Tercera dimensión, en la que vivimos y estamos, en este plano físico. Cuarta dimensión. Y donde se funde la tercera con la cuarta, vean que hay una porción donde la tercera y la cuarta se ponen juntas, hay una banda. Ya la vamos a mirar. Y entre la quinta dimensión y la cuarta hay otra banda. Entre la tercera y la cuarta se conoce como el astral. Y entre la cuarta y la quinta ocurre lo que nosotros reconocemos como la acasha. O esa banda energética donde densamente una porción del tiempo y una porción del espacio se funden para registrar lo que nosotros reconocemos como un evento. Esos eventos, ustedes registran todo. Todo. Toda, toda, toda la información. ¿Qué significa registrar toda la información? Registramos los pensamientos, desde los pensamientos, pasando por todos los procesos de aprendizaje. Lo que vivimos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que anhelamos. Todos esos eventos que nos ocurren. Y en esa acasha está registrada toda la información. Lo que nos ha ocurrido desde el origen y cada vez que nos hemos ido transformando de energía en energía en energía hasta que ganamos un cuerpo. Y desde lo que nos ocurrió desde la primera encarnación hasta el presente, todo el tiempo. Y eso es lo que nos hace únicos en este sistema. Porque registramos. La Tierra registra, el sistema registra, el planeta registra, las energías colectivas de las distintas especies registran. Y así, sucesivamente, todo y cada uno de los procesos están, dejan estelas en registro. Esos registros están vinculados a que yo los puedo modificar. Y cada vez que tú generas un pensamiento en positivo, lo acompañas de cierta cantidad de pensamientos negativos, todo eso queda registrado y todo ocurre. Por eso es que ustedes dicen, ah, anhelo que después cuando termine de hablar, este loco, yo me voy a hacer, me voy a comprar una pizza. Y tú dices, ah, bueno, sí, pizza. No, y si no, una hamburguesa. No, entonces no, mejor, mejor me como una arepita. Y así, sencillamente, cada uno de ustedes va creando. Esa creación y descreación se va quedando registrada. Y es porque tú y yo superior dicen, no, pizza no, pizza no la vamos a comer el miércoles, que es el cumpleaños de fulano. Entonces, mejor nos comemos pollo. Ajá, comemos pollo. ¿Dónde vamos a comprar pollo? Bueno, mira, no sé, en cualquier lugar vemos después dónde nos los comemos y ya, y dejamos las cosas así. Y dejan las cosas así, aparentemente dejan las cosas así. Eso no ocurre de gratis. Eso ocurre porque tú estás vinculando todo ese proceso de manera consciente y de manera estructurada. Y de esa fórmula vas a desarrollar los guardings, los que nosotros decimos cuando ocurran. Ocurre más adelante, tú y yo superior lo registras para más adelante. Anhelo viajar para Europa. Y dices, bueno, no podemos viajar este año porque hay COVID, lo vamos a hacer el año que viene. Cuando las cosas se mejoren. En junio, julio, cuando las cosas estén disponibles. Y tú simplemente, ocurre el viaje, viste, lo anhelé hace unos meses y ocurrió. Y así, sucesivamente, te quedas como atrapado con esas posibilidades. Todo eso ocurre en la acaya y los registros acásicos son 100% tangibles. Y a ellos puedo modificarle, quitar los bloqueos y obstáculos que he ido construyendo personalmente yo. Por supuesto, hay muchas técnicas. Desde la técnica de la visualización y la canalización. Pasando por la técnica de péndulo a través del sistema de péndulos. Otros han hecho técnicas combinadas. Otros trabajan con los registros a través de la interacción en la historia de la persona. Y así sucesivamente. Por supuesto, técnicas de registros acásicos hay alrededor de unas 30 y tantas. Probadas unas alrededor de unas 9. Es impresionante cuando a mí alguien me dice, no, una de las mejores técnicas es la visualización. Yo hasta ahora he experimentado muchas de esas técnicas. Si quiere mi experiencia, no va a ser de las más gratas porque no soy dulce con ese tema. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque siento que nos decimos muchas mentiras. No todos canalizamos ni todos tenemos la capacidad de canalizar. Y cuando yo no canalice, ¿qué voy a hacer? Voy a decirte cualquier cosa. Ahí está el peligro. Ahora, sobre unas tablas donde yo te pueda decir claramente lo que está ocurriendo y donde yo no tengo fórmula, más allá de entrar en contacto con tu yo superior, pues probablemente la respuesta no la pueda yo controlar. No todos tenemos capacidades extrasensoriales. Y las tenemos y las tenemos. Todos tenemos capacidades, perdón, error. Todos tenemos capacidades extrasensoriales, pero no todos las tenemos desarrolladas. Entonces hay que tener cuidado porque hay demasiada desinformación y también demasiado inventor. Yo conozco mucha gente inventando payasadas, inventando cosas. Y entonces vas y te dice, en estos días alguien me pasó, ayer creo que fue, antes de ayer alguien me pasó, te voy a revisar el aura. Lectura del aura. La persona se está ardiendo, yo sé que se está ardiendo. Lectura del aura. Entonces la persona dice, bueno, sí, yo te puedo leer el aura, pero me tienes que mandar, vean esto, me tienes que mandar, miren esto, fotos tuyas desnudas, para evaluarte el aura. Y todavía hay gente inocente mandando fotos del alma, del alma desnuda. Dios Cristo Santo. Todavía hay gente haciendo de esas. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Ah, Leila? ¿Qué te parece esa diversión que agarro y te digo, ven acá, mándame una foto tuya desnuda para yo evaluar tu alma? ¿Qué te parece? ¿Ah? No, Leila, pero es que ya me imagino. Entonces después le contesta a la persona, he revisado tu alma. ¿Tienes el alma como un poquito clara, roja aquí, azul allá, naranja aquí? No tengo palabras de mi oposición mental. Disculpe que sean tan cruel con esto que voy a decir, desgraciado, malandro. ¿Ah? Ampón, que no tienes otras palabras, degenerado mental, porque no tienes otras expresiones a mi ser, que degenera las posibilidades de hacerle saber a esa persona que necesita quizás desesperadamente tener una orientación o una ayuda. Y le cobras aparte para mirarla, para bucearla, para, decimos en Venezuela, bucear. Mirar y observar esa intimidad de esa persona que es vulnerable. Y si ustedes me lo ponen a mí ilegal, a mí, a mí, a Samuel Caposoli, eso se llama violación, desgraciado. No tiene otra palabra. Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, pero para mí eso se llama violación. Le vamos a buscar lo de dónde está para darle una buena tunda de esas bien dadas, para que aprendan a respetar. Pero esas cosas ocurren. Y cada, y este sistema está lleno de gente inventando, y inventando sabroso. Irma, por ahí hay una persona que lee, donde termina la columna vertebral, ¿En serio? Miren, yo lo dije el otro día, y me fui a internet porque creí que yo todavía estaba loco. Había un programa... Pero que dijo que es sacro, Samu, que eso es sacro, que porque es sacro, seguro. No, no, más adentro. Él lee el círculo ese por donde tú terminas de hacer algo que no es, que es muy personal, Irma. Él es un anólogo. Así como están los anqueólogos, él es anólogo. ¿Ya? Lectura del ano. Por Dios, miren, si creen que es mentira, si creen que esto que estoy diciendo es mentira, métanse en YouTube y busquen un programa de esta mujer, de estos programas que, este, caso cerrado. Creo que es una cosa de esa era. Y hubo un caso de demanda porque el esposo estaba furioso, que la esposa fue a donde el anólogo, pues, a leerse el ano. O sea, cosas como esas ocurren por los niveles de creencias tan perdidos en el espacio. Y es donde Samuel dice, soy irreverente, sí. Y soy intransigente, sí. Y se me sale el monstruo, sí. Porque por tanta mentira es que todo esto no termina de avanzar. El mundo energético, el mundo de la geometría, el mundo del ser, en ese crecimiento, en esa evolución, ha pasado por cada loco y por cada locura y por cada creación que es diabólica. O sea, que va más allá de la sombra. O sea, no es solo sombra. Es de la sombra mental y existencial de cada ser. Entonces, tú dices, Dios Cristo, ¿hasta cuándo seguimos con este juego? Bueno, hasta que nos demos cuenta que hay un propósito. Hay un propósito de la búsqueda. Ustedes no están buscando de gratis la información. A ustedes no les está ocurriendo de gratis los procesos. A ustedes no les está apareciendo Samuel de la noche a la mañana. Ay, ¿por qué? Por casualidad. No, les está apareciendo porque hay algo en tu alma que está buscando información y que necesita, pues, ver dónde, por dónde descubre esas realidades. Dicen, en mi pequeño argor personal, yo soy muy duro porque yo desmiento y soy muy, muy drástico con ciertas técnicas. Digo, técnicas que al final están indiciadas y están llenas de creencias y estructuradas. Irma, por ahí hay una gente, y me imagino que los debes de conocer, que fuera de practicar Reiki, que es una de las técnicas del manejo de la energía universal de las más antiguas y milenarias, con una disciplina hermosa, que puede ser el Reiki, que tiene agregado ahora la actividad cultural. Entonces le agregaron Reiki angelical. Metieron a Los Ángeles en ese paquete que no tiene nada que ver. Es mezclar Oriente con Occidente y son dos energías totalmente en direcciones distintas y vibraciones distintas. Pero si la cosa no termina ahí, aquí, yo no sé si tienes idea, Leila de repente debe haber oído hablar aquí en Maracaibo hay alguien, sobre todo aquí en Maracaibo, que se le ocurrió crear algo que se llamó, y ahora Denise me lo confirmó después allá también en Chile, volvió a aparecer un señor que se le ocurrió crear una técnica que se llama el Reiki de las hadas. Pero el de aquí trabaja con las hadas de Ábalo, no cualquier hada pendeja, o sea, no cualquier hada de esas haditas piches que andan por ahí andando vueltas por tu casa, no, no, de las de Ábalo. O sea, por Dios Cristo Santo, o sea, es como mezclar, no, qué sé yo. ¿Tú te imaginas a un cura católico leyendo la Tora como Tora y no como Antiguo Testamento? Bueno, así. Eso es algo así. ¿Ya? Yo no me lo imagino. No tengo esa capacidad de imaginación. Bueno, pero aquí existe los reikistas de hadas de las diábalos. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de esta persona, Irma, cuando yo lo interpelé? Que él era maestro, él podía hacer lo que le daba la gana con esa información. Y allá tú con tu duda. Cosas como esas, tú dices, bueno, ¿cómo te callas la boca? Porque yo no logro que me he callado. Yo lastimosamente soy muy irreverente. A eso le afecta a más de uno. Bueno, dígame el tema dentro de muchas cosas energéticas como, ah, Sujari, los implantes. Te voy a implantar. Tu vida karmática. Miren ese poco concepto. ¿Ya? Y el caso de los mandalas, otro paquete mal manejado. Mandala tiene un direccionamiento y cada mandala tiene una co-creación, una existencia de creación. Dentro de la geometría sagrada existen mandalas de sanación terapéuticos que son usar las formaciones. No viene al caso. Lo aprenderán cuando veas geometría 2. Pero eso es una tipología de mandalas. Y no son los únicos mandalas. De hecho, más adelante, cuando entra en colorimetría, se encuentran con mandalas de sanación propiamente direccionados con características específicas. ¿Por qué? Porque está diseñado y probado de qué manera funciona. Marieline tiene una pared llena de mandalas atrás de ella y me imagino que le encantarán y enseñará también mandalas y sabe lo que estoy diciendo. Pero cuando tú agarras un libro y empiezas a pintar mandalas no significa que vas a cambiar tu vida. Tiene que haber atrás una estructura y un porqué para cada cosa. De lo contrario, no ocurre. Simplemente estás frente a algo que no tiene más allá. Igual ocurre con el color, igual ocurre con la geometría. Y aquí me voy a aprovechar un último punto ya casi de cierre del tema y decirles, por ejemplo, que hay tanta información en materia de simbología sagrada, en materia de colorimetría, que al final lo que quiero es que entiendan hoy, por supuesto nos veremos en el taller, quienes me acompañan en el taller, que nos vamos a disfrutar de eso bastante el 2 de febrero. Yo quiero información sobre esos talleres. Para eso estoy aquí. Ya lo voy a decir, ya se los voy a pasar. Vean, la intención cuál es. La intención es que entendamos que emoción, olor, vibración, sonido, o sea, lo que nuestros sentidos perciben es al final una onda, una onda frecuencial. Esa onda frecuencial, tu yo superior no la conoce como emoción ni como sentido, la conoce como frecuencia. Y esa frecuencia lo que hace es mover energía, una energía en movimiento, en frecuencia. Cuando nosotros aprendemos que eso es así, entonces esa onda que mi yo superior reconoce como una onda, como una energía en movimiento, yo después, dependiendo del sentido que use, la codifico. Si uso la vista como un color y la forma, si uso el olfato como un olor, si uso el gusto como un sabor, si uso el oído como un sonido, si uso la piel como un sentido. Y eso es lo que la nueva generación reconoce como el mix o la nueva fórmula. Por eso es que pueden escuchar un sonido y hablar de un sabor o pueden oír una canción y hablar de un color o de un olor. Esta canción me trae un olor específico o un color específico. ¿Y qué ha ocurrido con el resto del lógico? Epa, se están volviendo locos la nueva generación. ¿Dónde una canción tiene olor? Sí, porque se está captando la onda bajo otro de los sentidos y la combinación de sentidos le puede dar perfectamente una nueva variable. Cuando hacemos uso del color terapéutico, cuando hacemos uso de un símbolo terapéutico, cuando hacemos uso de cualquier estructura, lo que estamos diciéndole al yo superior o al resto de nosotros es un movimiento de energía que al final tiene una traducción en nuestro sistema. Y nosotros, aquí es último regalito que yo sí les voy a hacer y después nos vamos a poner a hablar un poco del próximo taller, es la parte de simbología. Casi siempre, casi todos ustedes les encanta ver venirse a los talleres por esto que voy a enseñar hoy. Es simbología sagrada. ¿Qué es simbología? Primero, que es en la línea al punto de la curva puesta en su movimiento y que crea por vibración una serie de eventuales situaciones que desarrolla. Por supuesto, es un movimiento de energía y nosotros somos así. Humanos, comunes y corrientes con un 3D porque esto fue lo que decidimos tener, un cuerpo físico que si dibujamos en el cuerpo físico una serie, un anagrama con unas determinadas características, un símbolo que al final no es otra cosa que un pictograma sobre el cuerpo físico o lo hacemos a través del dedo o lo podemos hacer a nivel energético, obtenemos lo que se conoce como nuestras ondas electromagnéticas y otra onda, una onda eléctrica y una onda magnética y esa onda eléctrica y magnética al mismo tiempo hacen una vibración. Por supuesto, cada vez que ustedes emiten una emoción, cada vez que ustedes están desarrollando una enfermedad, cada vez que ustedes están viviendo una situación, ustedes están haciendo un nivel vibratorio en su entorno electromagnético. Si yo aplico un símbolo sobre mi cuerpo o sobre el lugar donde me encuentro, estoy poniendo la onda electromagnética a operar tal cual como deseo y hago la modificación voluntariamente. Por tanto, cuando aplico un símbolo, lo que estoy haciendo básicamente es manejar un diseño geométrico, una figura geométrica específica que aplicada en un lugar físico o direccionada por un motivo o razón en el cuerpo físico también hace modificación. Esto fue investigado científicamente, lo hablaremos en el taller porque es profundizar bastante en el tema, opera bajo todas las características tanto del elemento agua como del elemento físico y está vinculado a que cada vez que aplicamos un símbolo estamos aplicando una información que fue científicamente probada. Hay alrededor de unos 18 o 20 símbolos que fueron investigados inicialmente por el coble y después yo hice una serie de canalizaciones que traje a través de toda esta vinculación, ya hay casi cuatro mil y tanto, casi cinco mil símbolos y esos son los que al final entregamos dentro de la escuela o practicamos, hay símbolos para todo. Samuel, si no teníamos un cuerpo físico, porque esta pregunta ya me la han hecho y antes de que me la hagan se la contesto, ¿ves? Me hacen preguntas mentales y yo se las contesto, telepatía. Si antes no teníamos un cuerpo, ¿cómo ahora si tenemos símbolos que vienen de esa época o que vienen de Lemuria, Acturia y otros momentos en que no teníamos un cuerpo físico y operan ahorita? Porque al final sigue siendo electromagnéticamente un vibratorio y movimiento y lo que tenemos en el cuerpo físico son simplemente manifestaciones de esa vibración y por tanto podemos curar un dolor de cabeza, cáncer, todo lo demás a través de simbología sagrada. ¡Ah! Entonces es la combinación de ciertas características que generan un movimiento electromagnético y que traen una consecuencia con intención. Este símbolo en particular concentra energía. ¿Ok? Necesito concentrar energía, puedo dibujar el círculo y un punto en el centro. Yo soy un círculo con un punto cuando miro mi cuello y mi cabeza en media, por eso concentro energía. Cuando necesito estudiar, lo puedo dibujar en los documentos que estoy leyendo o en los libros que estoy estudiando, pero después cuando voy a desarrollar un examen lo vuelvo a dibujar y entonces recuerdo todo lo que estudié porque sirve de concentrador de energía, o sea, es un pendrive. Visto del punto de vista electrónico y todo digital, es un pendrive. ¿Ya? Hay un símbolo que a todos les gusta. ¿Verdad, Sujario? Este, el símbolo del éxito que lo cargaba el muñequito hace rato. Este símbolo funciona para colocar actividades. Van a pedir un crédito, dibujo el símbolo del éxito, sobre los documentos que van a mandar al banco. Lógico, sean secretos, tienen un dedito, ¿verdad? Lo trabajan energéticamente, lo dibujan energéticamente en la carpeta para que no lo vean. Pero si yo necesito generar un proyecto o necesito hacer un logo y es para una empresa o para un emprendimiento y lo quiero exitoso, yo puedo agregar este símbolo a esos dibujos que tengo dentro de la estructura. Si ven bien la banda de abajo de la presentación, hay muchos símbolos ahí dibujados, ¿verdad? Entre ellas está el éxito. Quiere decir que yo los estoy impulsando continuamente frente a ustedes el éxito, 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 éxito y concentrando energía y haciendo otras cosas con esos símbolos. Comprensión plena que es el otro símbolo que están ahí. ¿Ok? Un regalo de esta noche, un regalito de esta noche, porque se quedaron hasta ahorita, es este señor que está aquí, dar vida a nuevos proyectos. Con todo lo que está ocurriendo del COVID hemos tenido que rediseñarnos, hemos tenido que reinventarnos, que hemos tenido oportunidades interesantes como las que estamos viviendo como país, como mundo, como ciudad, como humanos también. Entonces tenemos oportunidad de mirar nuestras condiciones de existencia de manera amorosa. Y si vemos eso de manera amorosa, también podemos verlos de manera especial con lo que nos está ocurriendo. Ciertamente no es fácil, no ha sido un año pasado simple, no nos espera todavía un primer semestre simple, de primer semestre, todavía va a estar en esa complejidad de aprendizaje, pero si todos cada uno tenemos que rediseñarnos, aquí tienen un símbolo para que se puedan rediseñar. Ese símbolo funciona para consolidar y materializar deseos, aparte de nuevos proyectos, lo pueden dibujar en los proyectos, lo pueden agregar en el logo, lo pueden usar personalmente por 10 días, apagarlo por 3, volverlo a aprender, así que hay tantas fórmulas donde puedo aplicar este símbolo. Por supuesto, funciona, claro, es una antenita, estás diciéndole al universo lo que deseas y anhela, y de la manera en que lo deseas y lo anhela, así que debe ocurrir, aparte también tienes que, ajá, ¿qué quieres, Joey, que te ponga el del éxito? Sí, aquí está. ¿Y si repites un segundo eso de apagarlo por 3 y volverlo a encender, algo así? Ya les voy a decir cuánto. Si lo van a utilizar a nivel físico, o sea, a nivel del cuerpo, entonces lo dibujamos 10 días, lo dejamos de usar 3 días y lo volvemos a poner 10 días más y así vamos interactuando. Por supuesto, yo les hago la pregunta, si ustedes tienen un símbolo para el dolor de cabeza, ¿ustedes se imaginan con el símbolo puesto todo el día? ¿por si me da dolor de cabeza? ¿Ustedes se toman la pastilla para el dolor de cabeza por si les da dolor de cabeza? ¿O se lo toman cuando llega el dolor de cabeza? Cuando llega el dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces no podemos poner un símbolo en el cuerpo para sanar ciertas dolencias porque lo estamos convirtiendo en parte del cuerpo, la antena después no va a funcionar porque no sabe qué hacer, ya está el vibratorio instalado. ¿Ya? Este símbolo se puede utilizar en los proyectos, en los dibujos, en los deseos, ¿ok? El coronavirus, el famoso coronavirus, está publicado en el Instagram de la escuela arroba esgeometriasagrada, ¿ok? Ambos están publicados, estos dos que voy a poner, que está publicado y fue publicado, es este símbolo que está aquí, es complejo, en el Instagram de la escuela está, si lo buscan está publicado como tal, este se debe usar en el cuerpo físico. Samuel, si tengo coronavirus, les garantizo que lo que va a hacer es operar para reducir los tiempos, ¿ok? Quien no lo tiene, se lo dibuja aquí con este símbolo en particular, quien me preguntó por cuánto tiempo lo puede usar, este se puede dejar permanente. Hay personas que se lo tienen dibujado y lo que hacen es que utilizan el mejor, nosotros hemos descubierto que la mejor farmacia es esta, ¿ves? ¿Se llama Sharpie? Sí, Sharpie. Es indeleble. Entonces los dejas dibujados ¿dónde? Donde no quieres que te lo vean o donde quieras que te lo miren. A mucha gente, de los míos usan, mucha gente, muchos alumnos se dibujan los, yo digo que se tatúan la sábana completa en el brazo y después andan por ahí en la calle y dicen ¿qué te pasó? Me tatué. Ay, ¿y para qué sirve? Mira, brujería, chicería, salen corriendo para que no los fastidien. De esa manera. Entonces, Disculpa. Dime. Lo que pasa es que no hay mucha señal. Cuando te referías a esos símbolos, colocarlos en el cuerpo es como dibujando un símbolo y luego ponerlo en el cuerpo. Te voy a entrecortar. Normalmente lo hacemos con algo indeleble y lo podemos usar 10 días sí, 3 días no. En el caso del COVID, este del coronavirus, nosotros hemos aprendido a tenerlo instalado en el cuerpo físico y lo que hacemos es remarcarlo, remarcarlo, mantenerlo continuo. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo con un bolígrafo? ¿Cómo con un bolígrafo o con un marcador indeleble? Oye, la idea de Zulay también está interesante la que acaba de escribir en el chat. ¿Qué dijiste, Zulay? Cuéntame. Desde que tú enviaste el símbolo por el Instagram de la escuela, yo el símbolo lo dibujé detrás de la puerta principal de mi casa. Y gracias a Dios, claro, cuidándolo, obviamente, tampoco es porque hay, no, no voy a hacer ninguna seguridad, no, no va a ser tan gafas tampoco, ¿no? Pero, este, lo tengo allí dibujado y gracias a Dios hemos estado todo bien. Claro, por eso. Y este es para espacios físicos, es el mismo símbolo de coronavirus, pero para espacios físicos. Ambos símbolos trabajan para coronavirus, ambos, y ambos están publicados en el chat, en el Instagram de la escuela. Pero, incluso, claro, pero lo puedes perfectamente dibujar los dos, no importa, operan. Aparte de eso, hay algo muy vantajoso, no es que me pongo el símbolo y por eso voy a andar sin mascarilla y no me voy a lavar las manos y no me voy a cuidar. Por supuesto que está también la lógica del humano convivente que tiene que aprender a ser higiénico por todo lo que está pasando. Aparte, estamos viendo cepas que están vinculadas a un tercer, a una tercera circulación. Entonces, tenemos que estar claros que es un proceso que está ahí. Que, por supuesto, por ahí me preguntaron hace rato qué opino yo del COVID. El COVID tiene dos etapas, una real y una no real. El real es que existe un virus que está vinculado en, digamos, en una pandemia, no en una cuarentena. Empecemos primero por aclarar eso. Y ese vínculo de ese virus en particular es que nos está haciendo reaccionar y accionar. ¿Qué ocurre? Pandémico también fue en su momento el bendito asunto del dengue. No le dimos importancia porque se concentró en ciertos países y en otros no. Y por eso también no nos dimos cuenta. ¿Cuánto tiempo tiene el COVID dando vueltas? Más de lo que se dice. Mucho más de lo que se dice. Solo que ahora se volvió pandémico. Y por supuesto, les tengo una muy mala noticia. Todos los vamos a padecer, ya sea en condición activa o ya sea en condición pasiva, pero igual lo vamos a tener. Muchos de ustedes han estado expuestos y no se han dado cuenta. Otros no han estado expuestos, pero los están desarrollando de manera no expresiva, pero igual es algo que va a, tenemos que aprender a convivir con él. Lo que ocurre es que en estos momentos no tenemos control sobre ese proceso y por eso entonces ese control se ha convertido en una pandemia. Aparte de que el resto del mundo, así lo digo, el resto del mundo ha tomado la segunda parte. Aprovechándonos del miedo, tengo el control. Aprovechándonos del miedo a la pandemia, los voy a controlar. Y se han creado controles internacionales estrictos, tan estrictos, tan estrictos como fantasiosos para tener control. Es normal. Es parte del juego. Si vas a países de Latinoamérica, los países de Latinoamérica están haciendo uso de ese pequeño mostrito que no tiene control porque al final somos masivos en muchos aspectos, pero desinteresados, desincorporados en la lógica de otros y entonces ocurren eventos que son iberosímiles como que tú le dices, epa, mantengamos la distancia y ocurre que van 500 personas en un lugar donde se le cabrían 100 y entonces pretendemos que no ocurran eventos de ningún tipo. Va a ocurrir, ya sea por eso o por muchas otras razones, el miedo tiene que tomar carta en este asunto y por supuesto la prevención es parte de la mejor fórmula para estar bien. De esta manera es que nos mejoramos. Dime Sudari. Hola Samu, una consulta en cuanto a la simbología. Recuerdo que cuando yo di geometría contigo nos habías dicho que no dejáramos el mismo símbolo en una sola parte del cuerpo por mucho tiempo porque tu cuerpo se acostumbra. Sí. Entonces, como dijiste que podíamos poner el símbolo por 10 días, después de los 10 días lo cambiamos de lugar Paso 3 días sin ponérmelo, 10 días otra vez en otro lugar. En otro lugar. Correcto. Listo. Sí. En el caso del COVID que está pandémico, entonces como está activo lo podemos permanecer. Disculpa, tengo una pregunta sobre los símbolos de éxito, por ejemplo. ¿Eso también se dibujan en el cuerpo? También se pueden dibujar en el cuerpo. Ah, ok. O puede estar en una libreta o... En un proyecto, en un logotipo. Dime, Jansil. De nada. Jansil, dime. ¿Ya? Ok. Me preguntaron hace rato. ¿Dudas? Ok, disculpa. Lo que pasa es que no... Hola. Dime, Jansil. Disculpen. Lo que pasa es que no soy muy nueva con la herramienta y me costaba abrir el micrófono, ¿no? Tranquila, tranquila. Mira, es que creo que he conseguido respuestas, ¿no? Desde muy pequeñita, de niña, de niña, te estoy hablando siete, ocho años, a mí me pasó una cosa que marcó mi vida. esta es la primera mi niño. Esta es la primera vez que yo veo tu clase, tu live, ¿no? Y yo desde pequeñita a mí me salían me salían símbolos en las manos. Yo nunca había entendido qué significan. Y en mi memoria, que estoy recordando ahorita, veo los símbolos abajo de la página y algunos me parecen conocidos. No sé qué significan, pero sé que los conozco. ¿Qué podría hacer eso? Es más, a mí me ha pasado que yo estoy dormida y me despierto de repente y veo en las paredes símbolos y nunca nadie me ha explicado qué es eso y estoy impactada en este momento. Yansi, gracias por permitirme. En principio, sí es simbología sagrada. Eso que tú ves abajo en la banda de abajo hay muchos, hay alrededor de unos 4.000, casi 5.000 símbolos. Lo que sí ha habido es de volvérselo a pedir al maestro de simbología. Es una lectura de canalización que se hace específica. Yo siempre he dicho que es cuestión después de reconocer qué es canalizar, qué no es canalizar, porque hay una mezcla. A todos le queremos dar el mismo nombre y no todo ocurre de la misma manera. No significa que soy el único que canaliza. Hay muchas personas a nivel mundial, todos pueden canalizar. El tema está en que la canalización ocurre bajo efectos totalmente distinto a lo que puede ocurrir cuando una visualización o cuando ocurre a través de una premonición o de un sueño. Son procesos totalmente distintos a los que todo el mundo le ha querido como poner una etiqueta. Canalizar significa impregnarse del símbolo, de esa energía. Y significa interactuar con la energía maestra que está entregando esa información para que tú seas canal. por supuesto involucra una serie de procesos que no es el tema de hoy pero que más o menos tengas una idea. Yo siempre he dicho que el problema es que hemos surgido con idiosincrasias o con fórmulas para tapar necesidades o vacíos ante las creencias. Y esas fórmulas al final se desmoronan cuando no tienen el asidero o las pruebas científicas para desarrollarlo de la manera correcta. Por supuesto es probable, es seguro, estoy seguro que sí, que has canalizado mucho estos símbolos, has visto estos símbolos en canalización pero que no han tenido interpretación y por esa razón ahora comienzan a tener sentido. Probablemente en aquel momento simplemente te están preparando. Yo lo único que he hecho es simplemente preguntarle el nombre y el apellido para que sirve cada cosa al maestro de simbología para que tengas una idea mi maestro de simbología o mi maestro con el que me contacto a nivel de la canal de cuando hago canalización es como imagínate el hombre este el que es calvito que es de rápido y furioso que es una nevera a dos puertas así toda grandota imagínate lo asexual sin nada de nuevo exactamente ese personaje y que tiene una serie de puntitos en todo el cuerpo y que cada puntico cuando tú le dices necesito un símbolo no sé para el dolor de cabeza entonces él hace así y lo pone aquí en 3D y me lo hace dibujar y una vez que me lo hace dibujar lanza esa energía a mi cuerpo por supuesto hay desgaste energético hay impregnación se llama impregnación en el cuerpo físico yo digo que si me pasara una lámpara de estas de esas de discotecas azules vieran tanto puntico en el cuerpo que no sabría explicar de qué se trata y tampoco tengo la intención de darle explicación ni me interesa dar explicación sobre esa sobre esa trascendencia ante la situación que al final lo que es simplemente es de servir de puente entre esa información y lo que nos pueda dar por servicio a todos de hecho durante todas las formaciones en todos los talleres que la escuela dicta a través de mi persona yo traigo simbologías de todo tipo simbología para canalizar simbología para para proteger simbología para sanar ¿por qué? porque para todos hay para cada proceso de nosotros hay alrededor de casi cuatro mil y tanto casi cinco mil símbolos en estos momentos canalizados por supuesto no soy el único que analiza el doctor Martínez en México sana a través de las llaves de los registros y sana a través de simbología sagrada cuando hace registros acásicos con la escuela la escuela enseña la técnica de simbología sagrada dentro de los registros quiere decir que hacemos una técnica que tiene que ver con tablas y todo demás péndulos pero que entonces aparte va la alquimia y van también acompañados a los registros la simbología idónea para desarrollar actividades y limpiar procesos aparte de que tiene símbolos para conectar con los registros directamente eso digamos para darte una explicación general por supuesto toca meterse y estudiar un ratito porque por supuesto es largo y extenso en un conversatorio de casi tres horas pues no es para entregar esto yo estoy viéndole lo que digo estoy sobrepasado del tiempo por ahí está Lesliea que me estaba preguntando cuándo es el taller el taller es el 2 de febrero este año ahorita la próxima semana es la próxima no la otra arriba dentro de 15 días el 2 de febrero arranca el taller online son dos clases de dos horas cada una durante ocho clases cuatro semanas durante cuatro semanas nos vamos a ver con dos clases por semana de dos horas de clase cada de dos horas cada clase quiere decir que son ocho clases el primer nivel ok de geometría uno que involucra exactamente 16 horas académicas de aprendizaje de geometría ese es el punto de partida es de ocho de la noche a diez de la noche hora Venezuela es realmente la información de ese taller registro acásico también arranca el 22 de febrero también es online es de ocho a diez de la noche también es de la misma fórmula cuatro ocho clases cuatro semanas dos clases por semana entonces bueno lo demás es conectar por supuesto yo he pasado todo este conversatorio hablando de del del propósito resulta ser que yo a ustedes les tengo una información aparte del taller y aparte de disfrutarme el compartir con ustedes la información que está a bien disponible para ustedes de interactuar con nosotros a través de la escuela o a través de el whatsapp de instagram y todas las demás fórmulas con las que nos pueden contactar yo estoy detrás de construir un libro en el que hoy entre ustedes está mi gran amigo y sé que está por ahí porque lo hemos me ha escrito aparte y decirle desde aquí gracias por acompañarme en esa nueva experiencia que estoy creando de estamos creando un libro de geometría sagrada complementario a todo lo que la escuela está dictando complementario a toda la información que les puedo entregar pero mi intención es darle propósito porque al final escribir un libro que sea réplica del manual o que forme parte del taller pues es como redundar en la información la intención es que el libro sea no una herramienta sino como un complemento de más información disponible por supuesto os seguiré haciendo las puyas porque la intención es que el libro no sea solo mi experiencia sino la experiencia de ustedes como alumnos y como acompañantes y por supuesto mi intención es publicar un libro de geometría con propósito y al final puedas ir allá a buscar un símbolo en un momento determinado porque lo puede haber o puedes buscar un tema que estudiaste pero que no recuerdas más o menos cómo estaba preestablecido a esas verdades que no se dicen pero que se dicen desde la digamos deducción por lo que has vivido o por lo que tu experiencia necesita esa es la intención de ese libro que sirva como de apoyo de refrescar de encontrarnos por primera vez en ese material entonces para que sepan la intención inclusive hoy es decirles que si estoy escribiendo ese libro y que voy en camino que tengo por ahí un gran amigo haciéndome barra y apoyo emocional me han formado mis líos porque no soy fácil de desconcentrar y entonces me ha ido haciendo ahora, ahora, ahora los capítulos que pasa con esto falta lo otro vamos, vamos, vamos y creo que al final obtendremos por primera vez experiencias con ese libro que no las esperaba de otra manera por supuesto siempre antes de ese libro había un libro que era de simbología que está estructurado pero que no se ha publicado y de ahí entonces ha surgido toda esta nueva oportunidad de construir por supuesto por supuesto pues nada duda para mañana mentira el símbolo el símbolo de coronavirus me lo puedo colocar en el mismo sitio permanente lo puedes dejar permanente en el mismo sitio o cambiarlo de sitio es vele tú sobre todo que estás expuesta a esos lugares físicos a esos espacios ah ok entonces si quiero lo puedo cambiar si no puedo permanecer en la misma zona y el del físico en cualquier parte en el lugar donde descansas básicamente que es mejor porque es el lugar donde más pasas tiempo o en los espacios físicos donde tú desarrollas tu actividad debajo a color o indiferente es indiferente es indiferente en cualquier zona en cualquier parte ah ya gracias me preguntaron sobre Dúrmbalo Merkiseded tengo mis reservas Dúrmbalo con Merkabá dio muy buena información pero los últimos libros donde él expresa por ejemplo algo no sé como el de dos almas en un mismo cuerpo la cosa es compleja te imaginas que Laura le diga al esposo bueno como tienen dos almas en el mismo cuerpo entonces esta noche llega mañana mañana que es domingo no aparece el lunes no llega y el martes llega y ahí le forma aquel lío y él le dice epa ya va el que estaba de farra era el otro no yo ya o llega Margelín y le dice a la mamá es que estamos embarazados están embarazados y como te atreviste ya vaya no fui yo la que está embarazada es la otra no yo esas son locuras que no se dicen y no pueden ser un alma un cuerpo muchachos un alma un cuerpo entonces tengo mis reservas ante ciertos personajes que después de tanto escribir o de tanto hablar llegan a decir cosas que no tienen sentido de la lógica de la existencia y por tanto también reservo mis opiniones bueno una preguntita ¿hay alguna forma específica de dibujarlos o no? el símbolo funciona una vez que esté ensamblado ok por ahí me preguntaron una pregunta dime pregunta sobre el curso dígame ¿podría decirme por acá precios o debo llamar al número de teléfono que aparece? al whatsapp por favor comuníquense al whatsapp ok perfecto ok bien muchas gracias en cuanto a una pregunta que me hicieron por ahí ¿cómo hice para conocer a mi maestro de los símbolos? fue una continua conexión en muchas de todas las cosas que he ido desarrollando a nivel de investigación y producto de muchos viajes astrales conectivos conscientes logré hacer esa conexión inicial por supuesto yo estoy muy vinculado a la simbología sagrada porque fueron mis mejores tesis durante mis estudios de geometra y de geometría sagrada fue lo que me apasionó meterme muy de lleno en el mundo de la geometría posteriormente me fui metiendo mucho en la práctica del desenvolver el alma dentro del mundo de la geometría y ambas técnicas me conectaron con lo que se conoce como la conexión con los maestros con esa energía maestra propiamente y vinculada al tema de la simbología sagrada por supuesto hay pruebas científicas durante el taller nosotros hablamos de tanto de dónde viene esta simbología o cómo ocurre que la simbología opera a nivel de ciencia ok estaríamos hablando de de Eric Kobler quien realmente hizo una investigación inicial un alemán que hizo una investigación muy profunda en 1983 y de ahí pues por supuesto descubrió una serie de cosas a las que yo después me fui vinculando y incorporando ok tiene alguna relación la geometría sagrada con los números sagrados todo todo lo que pasa es que simbología sagrada y numerología sagrada está vinculada ¿por qué? porque sigue siendo numerología la numerología siempre va a estar vinculada una de las cosas que están ocurriendo es que muchos de los números no están funcionando en estos momentos o no generan el resultado que esperan las personas que tienen los números por ejemplo los números de Agesta o lo demás porque hay una vinculación con el nivel vibracional del sistema quiere decir que cuando se hicieron los códigos y se descubrieron los alfonuméricos estábamos a una vibración de 420-520 que es el sistema Tierra nosotros en estos momentos después de lo que ocurrió 11-11-11 que es tema del taller ahí vemos un poco cómo ocurre el famoso 11-11-11 que fue una alineación planetaria que trajo consecuencias específicas eso fue como un proceso de matrimonio en el que fuimos vírgenes pero que ya no somos vírgenes te imaginas que celebremos la virginidad cada vez que te acuerdas tú le celebras el cumpleaños a la virginidad no de cuando la perdiste no eso fue un evento que ocurrió y más nunca eso ocurrió el 11-11-11 qué más pasó allí qué más ocurrió allí esa alineación comenzó a disparar el nivel vibracional de nosotros consciente el del alma no el del cuerpo el cuerpo se mantiene en 420-520 el alma está en este momento en 4364 MHz arriba vibracionalmente eso es lo que nos hace muy sensible eso es lo que nos ha hecho muy sensible al COVID eso es lo que nos ha hecho muy sensible a los procesos del alma eso es lo que nos hace telepáticos capaz de mirar al otro y ver al otro en toda su integridad del alma sin ocuparnos de qué edad dónde está cómo está de qué forma es simplemente interactuamos de alma a alma por esa vibracionalidad esa vibracionalidad por supuesto con los códigos que se obtuvieron para 420-520 ya no funciona cuando hablamos de códigos emocionales están desvinculados porque estás operando a otra frecuencia más elevada por supuesto hay fórmulas que se pueden utilizar geométricas para que el número vuelva a entrar en código de funcionamiento aparte de que se descubrieron una cantidad de alfanuméricos nuevos que tienen puntos que tienen números que tienen demás eso lo vemos en geometría 2 entonces ¿por qué? porque toca profundizar toca aprender una serie de cosas antes de llegar ahí pero sí efectivamente sí hay una configuración de la numerología sagrada por supuesto cada número de nosotros tiene un ciclo nosotros desde 0 días de nacido hasta los 9 años tenemos un ciclo de creación de lo que es bueno o de lo que es malo y en ese almacenar registramos de manera directa es lo que nos va a ocurrir después a los 10, 11, 12, 13 cada vez que tú agarras la otra edad y la sumas tiene que darte un número entero ese número entero es el número real de la edad o sea el ciclo que estás viviendo mi caso que tengo 54 pues estoy viviendo 5 más 4, 9 el último ciclo de ese ciclo inicial quiere decir que estoy en una espiral en el punto 9 más elevado que el que estaba cuando tenía 9 años o cuando tenía 18 años o cuando tenía cada vez que sume 27 y así sucesivamente cada vez que sume y de 9 eso es algo que tiene que ver con la numerología numerología a nivel de mundo numerológico hay 500 corrientes mil corrientes distintas distintas formas de mirar esa realidad numeróica entonces por supuesto pues hay de todo un poco pero si estamos vinculados a los números si estamos vinculados de hecho la llave de protección de tu yo superior está vinculada a tu fecha de nacimiento y así sucesivamente sigo soltando chispazos para que a ver si les agarra toda la información que por ahí viene dentro de ese taller por eso es que son talleres muy densos en ese aspecto estos son aperitivos para mí claro bienvenidos a a entregarte aperitivos espero vernos pronto el 2 de febrero seguro que nos vamos a encontrar ahí en Cleno Taller y vamos a disfrutarnos un rato de interacción por ahí tiene la mano levantada Sheila Sheila o Sheila buenas noches hola Sheila mire yo quisiera gracias buenas noches quisiera preguntar por ejemplo el símbolo del éxito usted dice que hay que poner los símbolos por 10 días luego descansar 3 días así pero si yo lo pongo por ejemplo en un nombre o en una marca comercial ¿se puede? sí claro porque no es no es biológico es físico ok de hecho si buscas en el logo de la escuela está el símbolo del éxito y tengo mucha gente alumnos de la escuela que utiliza buen éxito involucrado dentro de sus símbolos dentro de sus logotipos sin ningún problema ok perfecto muchísimas gracias eso quería preguntar infinitas bendiciones gracias por esta oportunidad gracias por permitirme estar en tu espacio Grismar perfecto bueno si no hay más preguntas por hoy muchas gracias os comparto no hay muchas gracias hay mucho agradecimiento eso sí claro en la escuela tiene un canal en YouTube que es Geometría Sagrada es Geometría Sagrada está en internet de hecho este conversatorio queda allí instalado aparte de que lo pueden solicitar si lo desean obtener por supuesto saben que en YouTube siempre ocurre lo mismo debemos quitar los pedazos comerciales propiamente dichos como los videos iniciales y todo más pero de todas formas va a estar lo más completo posible y que está disposiendo ustedes de ir a ese canal inscríbanse que siempre les pasamos cosas por ahí tengo un tiempo que no escribo pero ya vamos a empezar otra vez a grabar cosas que son solo para YouTube que no las voy a soltar por otro lado así que nos vemos pronto Andrea dime Andrea García tiene la mano levantada a ver cuente mi pregunta es si se tiene que hacer quizás algún ritual para activar los ímbolos tener la intención para lo que lo quiere gracias de nada ok bueno muchachos creo que por hoy dime Sujaris no es que Cristian ha preguntado como cuatro cinco veces por chat algo de tatuarse los símbolos para que el tatuarse los símbolos yo no sé Cristian Crismar o Cristian quien fue el que me preguntó bueno el que preguntó Cristian